Muy buenas noches, estimados colegas, bienvenidos a la sesión del día de hoy, en donde tenemos la sesión, primera sesión de Live Worksheets, y el día de mañana terminamos con esta herramienta, así que por favor, todos iniciamos nuestro navegador, ya, la recomendación es que siempre trabajemos con nuestro computador para tener una mejor experiencia en este curso-taller, ya lo que se busca es que cada uno de nosotros practiquemos, no tanto el interés es en ver qué hace el docente, sino cómo lo aprovechan ustedes también como participantes, ya, porque finalmente quisiera ver yo los productos de ustedes. Ok, entonces iniciamos con Live Worksheets punto com, usamos enter, por si acaso, si alguno no tiene la dirección específica, lo voy a trasladar por aquí, ahí está, a ver, ok, ok, ahí he pasado la dirección, a ver, creo que me salió sin el BW, 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 ahora sí completito como un enlace para que ustedes puedan ingresar a esa dirección. Ok, en la medida posible, entonces utilizamos el chat, y me dicen si ya estamos en esta pantallita, en esta ventana, en esta página, en este sitio, en esta muestra que tenemos al frente, a ver, díganme por favor si ya estamos por aquí. Ya estaremos, ya estaremos, sí, no, ya, díganme por el chat, a ver, si no me quieren hablar. A ver, a ver. Maestro, buenas noches. Buenas noches. Presiono Live Worksheet punto com, y que que link abro. Mira, aquí en el correo, en el correo, digo, aquí en el chat del WhatsApp, te estoy enviando el enlace de repente, ¿no? Para que puedan ingresar directamente. O si no, también tú puedes ingresar, como yo he ingresado, directo ahí, liveworksheets punto com, ya, solamente liveworksheets punto com, sin el W, W, de frente, nada más, pulsamos un enter, y debes tener esta pantallita que estoy mostrando yo acá. El objetivo es que me digan si ya estamos acá. Ya, a ver, hasta aquí nomás, no, no se me vean más adelante, porque si alguien se está poniendo adelante, le hago, le hago el foul para que se quede ahí nada más, ¿ya? Listo. Entonces, a ver, ya me dicen que sí, ¿alguien me estaba hablando? Sí, maestra, estamos ahí. Ya, perfecto, gracias, muchas gracias. A ver, si los demás, por si acaso, vuelvo a compartir el el enlace por el chat, ahí está, el enlace por el chat, listo, perfecto. Ok, miren, estimados colegas, esta es la página principal del sitio que vamos a trabajar, que nos brinda la posibilidad de hacer nuestras fichas interactivas. Sitio de live worksheets. Permite la creación de fichas interactivas a partir de documentos PDF de imágenes que podemos tener por ahí, ¿ya? Entonces, básicamente podemos trabajar con imágenes también. Vamos entonces a empezar. Si usted se da cuenta, ¿ya? Si usted se da cuenta, ya tenemos una pantalla, una ventana, un sitio web en English, ¿no? Si usted se siente cómodo con el inglés, perfecto, puede continuar en ello, pero si por allí de repente no vamos a entender al cien por ciento todo lo que nos comunica live worksheets, entonces podemos cambiarnos a español. Ahí tienen, digamos, el ítem para que cambien a español, perdónenme, me fui por otro lado, por allí, ya ahí está. Cambiamos a español, ¿eh? Listo. Entonces, hacemos clic en español y ahora sí me siento un poco más cómodo. Voy a silenciar para que no hayan esos filtrados, por favor. Ya, listo, porque como hay una grabación esta que suena, ¿no? Ya, ok. Ok, entonces, imagínense, estamos en este sitio, live worksheets, ya para, listos para iniciar. Por favor, todos, entonces, si están viendo la página en inglés, cambien a español, cambien a español, háganle clic allí en español, allí, 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 ¿ya? Perfecto. Listo. Ok. Entonces, ahora sí veo que hay un ítem que dice inicio sobre este sitio que pueden revisar luego, ¿no? Fichas interactivas, para revisar fichas interactivas que han hecho otros colegas, crea fichas interactivas, las que vamos a crear nosotros, crea cuadernos interactivos, las que vamos a crear nosotros, ¿ya? Por ejemplo, el día de hoy vamos a crear nuestras fichas, vamos a crear una ficha, dos fichas, tres fichas, cuatro fichas, cinco fichas, y todas, de repente, relacionadas a un temita, digamos que sean de matemática, entonces, lo vamos a poner en nuestro cuaderno de matemática, ¿no? De repente, por allí, vamos a crear una ficha, dos fichas, tres fichas, cuatro fichas, cinco fichas, de medio ambiente, entonces, todas esas fichitas podemos agarrar, y lo vamos a poner en nuestro cuaderno de medio ambiente. Entonces, los cuadernos van a contener las fichas, ¿ya? Entonces, pero nosotros vamos a empezar, pues, creando fichas interactivas, ¿no? Bien, entonces, comenzamos, de hecho, como hay varios aquí que no han creado todavía su cuenta en Live Worksheets, vamos a crear, vamos a crear, ¿ya? ¿Dónde voy a crear mi cuenta, profesor? Fíjate, ve, para crear nuestra cuenta, ya, lo que vamos a hacer aquí es simplemente acceder a este botoncito que está acá, ese botoncito que está allí, ¿ya? Allí vamos a acceder. Ok, ahí dice acceso profesores, ¿cierto? Allí vamos a acceder para crear nuestra cuenta. Ya vuelvo a repetir, lo repito una y mil veces, digo, cuando alguien habla y el profesor Oscar dice, oye, vamos, vamos a crear su cuenta aquí, ya empezó a hablar de dinero este profesor, no, es una cuenta gratuita, una cuenta de usuario que vas a crear, ¿ya? No me estén mirando mal por allí. Una cuenta de usuario en este sitio. Ok, mira, hacemos clic ahí en esa lista desplegable, también hay que llamarlo bonito, ¿ya? Esa es una lista desplegable. Normalmente le dicen flecha, no flecha, ¿qué cosa? Flecha será algo distinto a este elemento. Este elemento se llama lista desplegable, ¿ya? En esta lista desplegable, nosotros, por ejemplo, nos vamos a encontrar con esta opción que dice registrarse, ¿ya? Aquí. Entonces, ¿cómo va a aparecer esta opción registrarse? Cuando hagas clic en acceso a profesores. Estamos, haces clic a acceso a profesores, ¿ya? Y allí vas a netamente hacer clic a registrarse. Perfecto. Entonces, mis estimados coleguitas, ya hemos entrado al sitio Live Worksheets, por si acaso, lo vuelvo a compartir, porque hay algunos colegas que recién están llegando por motivos de trabajo, de hecho, hay que entender, estimados coleguitas. Ingresan a este sitio, a Live Worksheets, y de frente, de frente, se me van aquí acceso a profesores, ya, y nos vamos a la opción registrarse, ya. Paso uno, entonces, lo que hemos hecho en resumen, ingresar a Live Worksheets, uno, paso número dos, ingresar a acceso a profesores, dos, paso número tres, nos vamos a registrar, los que ya tienen cuenta, no hay problema, ya, los que ya tienen cuenta, no hay inconvenientes. Ok, entonces, hacemos clic en registrarse, todos, por favor, todos, registrarse, ya. Los que tienen ya su usuario y su contraseña, lo van a ingresar, de preferencia, su correo, ya, por ejemplo, yo había creado el día del taller con este correo, ¿no? Y la contraseña, pero el día de hoy me estoy registrando junto con ustedes. Ajá, sí, Juliana, en el mismo momento. Perfecto, entonces, tu usuario, por ejemplo, yo puedo estimar, poner mi usuario, Oscar Panet, digamos, tengo el cuatro, puedo crear mi cuenta número cinco, Oscar Panet cinco, ya, porque tengo Oscar Panet, tengo Oscar Panet uno, dos, tres, cuatro, cinco, como estamos en los talleres, ya, estoy creando el cinco, ojalá que esté libre. La contraseña, como dijo Juliana, en este momento, tú defines, tú defines, pero convencionalmente, ¿saben qué? Yo les comento algo, en mis herramientas que estoy usando ahora en el internet, ¿no? Las diferentes herramientas digitales, estoy usando una contraseña reiterativa. Digamos, si es de este Huamachuco, 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 en todos estoy poniendo Huamachuco, ¿no? ¿Para qué? Para no mezclarme, confundirme, ¿no? Cruzarme con todas las contraseñas, ¿no? De preferencia, podemos tener una reiterativa. Entonces, aquí voy a poner mi contraseña, ya, allí estoy poniendo la contraseña, fíjense, fíjense, ya. ¿Por qué nos pide repetición? Para verificar, cuando lo pone verdecito, significa que tus dos contraseñas lo has puesto bien y no te has equivocado. En alguna vez pulsamos una teclita de más y nunca ingresamos a esa cuenta, ¿por qué? Porque, digamos, no le doy a la contraseña. Ahora, mi correo, voy a utilizar aquí, allá, este correito de acá, que está limpio, de polvo y paja, ya. Ah, Carmencita, entonces, utiliza así como yo, ponle un numerito al final, ya. A mí también me ha dicho el uno, ocupado el dos, ocupado el tres, ocupado el cuatro, ocupado el cinco, ocupado, ya. Ponle un numerito o cambia de usuario. De preferencia, yo le pongo un numerito, ¿no? Ya, ahora voy a usar mi correo, que en este caso mío es de Gmail, pero usted también puede usar de Hotmail, no hay problema, ya. A ver, el dos, el 2028 arroba gmail.com. Estamos haciendo nuestro registro. Repite, me dice, entonces, voy a repetir, Oscar punto panel punto 2028 arroba gmail punto com. Estamos creando nuestra cuenta. Ya, aquí, país, ¿eh? Por supuesto, digita nomás, P, Perú, ya apareció, ¿eh? Digita nada más. Porque yo me canso a ver, ¿dónde está Perú? Me canso buscar, me canso arrastrar. Cuando yo voy a registrar mi país, simplemente extiendo la lista y digito P, ya apareció Perú, ¿eh? Ahora, este, no soy un robot, deben saber ustedes que es un sistema de seguridad para el servidor de Live Worksheets, para que ninguno crea, proceda a crear cuentas en automático con robots, en software, y no puedan tenderle el sistema. Entonces, le pongo netamente por seguridad, no soy un robot, que a ellos les dice, ya, les dice que, este, no, no soy un robot y soy un usuario simple y corriente que estoy creando mi cuenta, ¿ya? ¿Estás registrando, Carmencita, estás registrando o, si estás registrando, a ver, dónde puede estar saliendo ya, ponle otro número. Por ejemplo, si el cinco me siguiera saliendo a mí ocupado, le pongo el seis, el siete, le cambio, ¿ya? Le cambio. Claro, claro, Marina, con Hotmail también, ¿ya? Con Hotmail también. Por ejemplo, a mí me está saliendo todo verde, no vayan a pensar porque soy verde, algo vacía, sino que esto está pasando sin ningún problema. Luego, mira, le hemos puesto, simplemente le hemos puesto ya en rojito el usuario, reitero, si te sigue saliendo, yo lo cambiaría al seis, al siete, hasta que no me fastidie. La contraseña, tú la pones, tu email, tu correo puede ser de Gmail o Hotmail, no hay problema, las dos son la misma, el mismo correo, lo repites. País, creo que todos somos peruanos aquí, aunque el día del taller había alguien de, de fuera, ¿ya? No soy un robot por sistema de seguridad. Listo. Lo de este lado, luego podemos completar. Lo que estamos es un poquito apuraditos para poder registrarnos, ¿ya? Llenado estos datos, nos registramos. Ojalá que no me dé problemas a mí también. Le reitero que no soy un robot y me registro. A ver, a ver, listo, ya me registré, ¿eh? Claro, puede ser David Marino, de preferencia, sin la ñ, Marino, todo junto, por ejemplo, o Davichito, por ejemplo, ¿ya? Puedes usar eso, David, ¿ok? Ya. Ahora, mira, ve, cuando yo me he registrado, si mi registro fue exitoso, me dice aquí, ve, gracias por tu registro, ¿no? Por favor, comprueba tu email para activar tu cuenta. Si no encuentras nuestro mensaje, comprueba tu carpeta de correo no deseado. Ah, tus spams, de repente ahí se ha ido. Pero, fíjate, yo me he registrado con mi correo, mira, aquí lo voy a poner, mi correo que, con el cual me he registrado, es mi correo oscar.panes.2028, ¿no? 2028 arroba gmail.com, gmail.com. Con este correo me he registrado. Entonces, significa que aquí debo revisar este correo. Justamente por ello me está diciendo, ¿no? Por ello me está diciendo, ¿ya? Por favor, comprueba tu email para activar tu cuenta. O sea, me debo ir al correo con el cual me he registrado, ¿ya? Ok. Cambia de usuario, Julianita. De repente, como digo, ponle, si le has puesto Juliana, ponle Juliana 2, Juliana 5, no sé, agrega algo más. O Julianita, por ejemplo, Julianita 1, Julianita 2, así, ¿ya? A ver, a ver, intenta con algunas más, si no, yo te apoyo ya cuando me compartes la pantalla, ¿ya? A ver, vamos a ver. Ya. O de repente en la contraseña estás poniendo algún carácter especial, solo letras y números de repente. Letras y números. De repente no sea el usuario. De repente sea en la contraseña. Letras y números nada más. Ya, mírale. Entonces, si a los que nos ha salido que el registro fue exitoso y verifica nuestro correo, ¿ya? O verifica tu correo, nos tenemos que ir a nuestro correo. Yo ya lo mantuve abierto por acá, ¿no? Ya abrí mi correo de Gmail. Y fíjate qué lindo me alegro yo cuando veo que ya me llegó un mensaje de Live Worksheets, ¿eh? Ahí dice, bienvenido a Live Worksheets, por favor, activa tu cuenta. Cuando me dicen, por favor, palabra mágica, me alegro, ¿no? Listo. Entonces, yo ingreso ahí, tenemos que ingresar allí. Díganme, díganme ustedes, ¿les ha llegado el mensaje de Live Worksheets? ¿Les ha llegado? Díganme sí o no. A ver, ya les llegó a los que han registrado correctamente, díganme, 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 ya lo tienen. A ver, por aquí, sí, sí, guarda. Pueden contestar en inglés, en alemán, en francés, todo se entiende, todo se comprende, en quechua también, en quechua también, allí está una de nuestras amigas que siempre nos ha contestado en quechua, ¿no? Ya Maximina también me dice que sí, los demás creo que no me quieren hablar, no sé, espero que todos ya hayan logrado, no puedo avanzar, me dice Marina, ya es el registro, entonces, el problema, ahorita vamos a, a ver, intenta todavía, vamos a apoyar eso, ¿ya? A ver, a los que nos ha llegado ya el mensaje, mis estimados amigos, hacemos clic en el mensaje para abrirlo, y fíjate, ¿ve? Dice, gracias por tu registro, en Live Worksheets, por favor, entra a este enlace para activar tu cuenta. Entonces, simplemente vamos a hacer clic en este enlace, ¿ya? Clic en el enlace, y me dice, tu cuenta ha sido activada, ahora puedes entrar con tu nombre de usuario y contraseña, ¿ve? Ah, ya, entonces aquí, acceso a profesores, y ahora sí puedo usar mi usuario y mi contraseña, pero mi usuario, yo comúnmente utilizo mi correo, ¿ya? El correo es el 2028, el que estoy usando, ¿no? 2028, y mi contraseña, la que puse. Comúnmente yo me conecto así, la, el correo y la contraseña, y entrar. Ya está, qué lindo. ¿Cómo sé que ingresé? Porque ahí me dice, ¿ve? El usuario que he puesto, Oscar Panes cinco, sin espacios, ¿ya? Sin espacios, sin espacios. Ahora vamos a apoyar a los coleguitas que han tenido problemas. Ya, Rosita también creo que tiene inconvenientes, entonces, ya, de repente en su usuario le han puesto un espacio, de repente, ¿no? Yo, como pueden ver, miren mi usuario, ¿eh? Oscar Panes cinco, todo juntito, todo pegadito, no hay ningún espacio entre ellos. Ya, a ver, listo. ¿Quiénes ya tienen así listo su usuario activado, como en mi caso? Ya está con su nombre de usuario aquí, donde decía acceso a profesores. ¿Qué me dicen? A ver, ¿qué me dicen? ¿Ya lo tienen algunos? Sí. Ajá, voy a, ah, el enlace, ya, el enlace voy a reenviar, me están pidiendo reenviar el enlace para Live Worksheets, ahí está, para que puedan crear su, su usuario. Yes, dice Angela. Angela ya tiene su, su cuenta creada. El nombre de usuario, me sale el DNI, si has puesto tu DNI, puede ser, puede ser, Daisy. Ya estoy, ya, perfecto, Carlitos, chévere, chévere, listo, dice Marixa también. All right, chévere. Eh, con cuenta gratuita, mis estimados amigos, vamos a poder crear hasta diez cuadernos, diez cuadernos, diez, entre comillas, cuadernos, un cuaderno por cada curso, por cada asignatura, ¿no? Y ciento veinte páginas en cada cuaderno. Uh, la la, ciento veinte páginas en cada cuaderno. Eso significa ciento veinte por diez mil doscientas páginas. Y vamos a registrar hasta cien alumnos, imagínense. Ajá, ahora vamos a verlo, David, ya, listo. Voy a apoyar entonces a los colegas, voy a dejar de compartir y habilitar ya la compartición de pantalla para ver, a ver quiénes tienen el inconveniente. A ver, eh, una dama que comparta su pantalla. Ya, una dama que comparta su pantalla. A ver, ahí está Juliana, Juliana, ya, perfecto. Listo. A ver, Juliana está poniendo su contraseña, ya, pon la contraseña Juliana. A ver, eh, ya, pon tu contraseña, repítela. Repite la misma contraseña. No te va a permitir copiar, pegar, creo, ¿no? Ya, entonces hay que escribirlo de nuevo. Sí, sí, todo escríbelo de nuevo. Uh-huh. Pasa entonces al correo. Ya, repite el correo. Perfecto. País. Uh-huh. Escribes P y de frente se va al Perú. Ya te pasaste, o eres de Venezuela. Creo que de Venezuela, Juliana. Ya, ahí está. Ya. No soy robot. Ya, ahora te pide, a ver, autobuses. Uno, dos, tres, cuatro, ¿no? Ya. Listo. He leído, he leído. Márcale, he leído. Ajá. Y registralo. A ver. The username is already in use. Ya. Está en uso tu username. Acepta, acepta. ¿No has creado otro día tu contraseña? Acepta. Acepta, acéptale, acéptale. Eh, no has creado algún otro día tú con este usuario tu tu cuenta? De repente sería bueno cambiarle el número, ¿no? Variarle en algo el número, ¿ya? Te está diciendo que estaba en uso ya esa ese usuario. Entonces, sería bueno variarlo. Si insistimos con el mismo, nos va a seguir fastidiando. Ajá. O a ver, en acceso a profesores, prueba. ¿Has creado ya tu cuenta de repente en Live Worksheets? A ver, hazle clic. Ahí creo que entra, a ver, entra. Entra, Ramadil. Entra. Entra, entra. No está activada. A ver, revisa tu correo. Parece que ya en tu correo está tu mensaje. Entra a tu correo que has julimortolaf arroba gmail punto com. Entra a tu correo. De repente ya te envió. Fue tan rápido la cosa que no nos dimos cuenta. De repente entra tu correo. Allá está entrando, ¿no? Ya a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Porque te dicen no has activado. A ver. Vuelve a recibidos. Vuelve a recibidos. Aquí a la izquierda. 72. ¿Dónde está? Ya lo hiciste, ¿no? A ver, a ver, a ver. No, ahí está, ¿no? Actívalo, ¿eh? Ya está. Activa, activa. Listo. Ya ves, ya habías recibido el mensaje, Juliana, por eso te decía que ya está usándose este ya. Accede a profesores. De hecho, cierro esa ventanita de repente si te incomoda. Ya entra ahora. Entra, entra. Uh, la, la, ya estás dentro, ¿eh? Ya salió tu usuario. En español le pones si es que te está fastidando. Sí está en español, ¿no? Sí está, ponle español, por si acaso, ¿no? Sí está, ya, listo. Ya, Juliana, deja de compartir entonces, tú estás justo como yo. Entonces, a ver, vamos a ver algún otro caso crítico. Ya te aceptó Daisy. All right, Daisy. ¿Quién más tiene problemas? Rapidito, por favor, rapidito, rapidito, a ver. Ya, qué lindo Daisy, qué chévere, qué chévere, qué chévere ya que está aceptada Daisy. ¿Quién más tenía problemas? Ya entró también Carmen Jiménez, ¿no? Sí, ya entró, ya estoy, dice, ya perfecto. Entonces, creo que todos. Ya, perfecto, perfecto. A ver, ¿a quién le falta? Puede compartir pantalla, por favor, el que tenga problemas. Voy a activar micrófono de repente si es que por allí alguien me quiere decir algo. Ya, está activo micrófono, está activo micrófono. En tu mensaje, haces clic y en el enlace largo que está ahí, el más grande, donde dice haz clic en este enlace para activar, haces clic allí. ¿Ya? A ver, comparte tu pantalla, si no, Rosa, Isabel, por favor, comparte tu pantallita. ¿Ya? Comparte la pantalla. ¿Ya? All right, a ver, ahí, 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 a ver, a ver, a ver, comparte la pantallita si es que hay problemas para ayudarte. A ver, está activada la compartición de pantalla, Rosita. Un poco sobre el océano Atlántico, por lo que se inició una investigación, pero no pudieron encontrar nada. ¿Por qué estoy viendo solamente una parte de tu pantalla? A ver, ¿Qué pasó? Un avión atalizó en Caracas. Ya, ahora sí. Un avión apareció en el radar de la torre de control. El piloto del avión ya, a ver, ahora accede a acceso profesores, arriba, acceso profesores, porque ya dice que has activado tu cuenta, y ahí ponle tu correo donde dice usuario, ponle ese correo con el que has activado, ya, y tu contraseña que le has puesto, la contraseña que lo pusiste. A ver. Y entrar. A ver, a ver, ahí está, veinte, cero, cinco, cincuenta, ya, perfecto, Rosita, ya estamos entonces. ¿Alguien más? Ya, deja de compartir, Rosita, chévere, 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 listo. O si no, yo solicito, ya. Listo, ¿no? Ya, yo lo solicité. Ya, ¿alguien más que quiera compartir su pantallita? ¿Alguien que tenga problemas? De todas maneras, revisamos de esta manera, estimados coleguitas, porque se les puede presentar a algunos de ustedes ese inconveniente y, pues, ya tenemos más o menos la forma de solución. O usted va a apoyar a otro coleguita también, ¿no? Oye, se hace así, ¿no? Dime, Carmencita, creo algo me quisiste decir. Maestro, ahí en mi perfil ya salió con mi contraseña donde dice profesores ahí, ¿estoy bien en mi pantalla? Claro, mira, yo voy a compartir ahora, ¿ya? Yo voy a compartir ahora, a ver, vamos a ver. Mira, el mío también dice Oscar Panés, así, tu usuario también debe haber salido así ya, ¿no? ¿Cierto? Yo le puse Oscar Panés 5 y me sale así ya. ¿Estamos? O si tienes duda, porque si no, dice acceso profesores, dice. Sí, maestro, pero a mí me sale, no me sale su pantalla. No, claro, te va a salir diferente, ¿cierto? O te salió otra pantalla diferente de esta, totalmente. No, 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 está bien esa, pero el de abajo, donde dice printer, eso no me sale. Printer, 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 printer. Acá dice compartir printer, donde usted dice printers, y abajo hay varias fichas, eso no me sale, esa pantalla no me sale. Ah, de acá abajo, estas. No. Ah, ya, no te preocupes, eso ya es básicamente, de repente, por el momento del acceso que hemos tenido, no hay problema, es saludable. Ya, ya. Pero si estás viendo acá arriba que dice ficha interactiva, crea fichas, crea cuadernos, está así, ¿no? Sí, maestro, eso sí. Ya, perfecto, eso es lo único que me interesa. Más abajo no nos interesa todavía nada por lo pronto, luego lo vamos a explorar. Esa parte todito lo debemos tener, lo debemos tener casi casi iguales, por decirlo así. Ya. Ah, ok, mis estimados colegas, sí. Maestro, disculpe, lo que sucede es que yo, yo tengo mi, este, con el celular estoy trabajando, pero lo que pasa es cuando me dice que repite el correo, repito y me pone el sale rojo y no me permite, no sé a qué se debe eso. Pero, ¿qué mensaje te da? O estás poniendo, no estás poniendo algo diferente el correo, o ya está registrado también ese correo. No me, el correo sí está registrado de las otras actividades, ¿tiene que ser nuevo? No, 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 o sea, me refiero si ya está registrado en Live Worksheets. Por si acaso, como de la colega Juliana, revisa tu correo, no vaya a ser que ya te envío ya tu mensaje a tu correo. Revisa. Verifica, caducó, dicen, vuelve para marcar la, estoy ciego. Ay, 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 carga de nuevo la página. Caducó, vuelve a marcar la casilla de verificaciones. Ya, claro. Seguro que no estás marcando el que dice, no soy un robot, o acepto todas las condiciones, esa parte, ¿ya? Sí, lo marqué, marqué acepto, pero no me permite, porque se pone rojo, cuando repito mi correo, el segundo se pone rojo. Ya. A ver, acá, vamos a ver. Una, debes verificar que estás usando el mismo correo, ¿ya? O sea, que esté exactamente lo mismo. Si de repente variaste una letrita, ¿no? Con la otra, va a haber, pues, algún problema. Otra, de repente en este correo ya tienes tu, ya te ha llegado el mensaje, como en el caso de la profesora Juliana. Entonces, revisa tu correo, si es de Gmail, revisa, y de repente ya tienes este correíto, ¿Ve? De Live Worksheets. Entra a tu correo y verifica. Verifícalo esto, ¿Ve? Y de repente ya tienes. Entonces, si es que ya lo tienes, ¿Qué vas a hacer? Clica acá y le pulsas sobre este que dice, ¿No? Por favor, entra en este enlace para activar tu cuenta. Pulsa sobre esta opción. ¿Ya? A ver. Ya. Perfecto. El enlace. A ver, ya copié otra cosa. Ya vamos a ver un ratito. El enlace del Word, Live Worksheets. Ya. Live Worksheets. Listo. Ahí está. Allí estamos registrando nuestra, nuestro usuario. Ya. Perfecto. Muy bien. Entonces, para los que están llegando, estimados coleguitas, entran a Live Worksheets, acceso profesores, y ahí van a registrarse, registrarse, le ponen un usuario. A ver, voy a silenciar, por favor. Ya, creo que, o su internet creo que está mal, ¿No? No sé, a ver que se actualice bien o si no que me escriba por el chat, porque parece que está mal. Cuando ponen su usuario, por ejemplo, pueden poner con su nombre y apellido todo juntito. Si yo fuese a crear una nueva cuenta, ya tengo la 4, la 5, la 1, 1, 2, 3, entonces crearía con la 6, ¿Ve? La contraseña, tú la pones. Puede ser una nueva contraseña, pero no te vayas a olvidar. ¿Ya? Ahora, el email, tú defines con qué email vas a trabajar. Estamos. Digamos, tu email que está acá, ahora eliges el país, Perú. Estamos. No soy un robot, es obligatorio ponerlo. Si no, no te va a aceptar. Y también he leído y acepto los términos y condiciones. Estos ítems completas y le dices registrarte. ¿Ya? Una vez que te registras, te llega a tu correo, a tu correo, como en mi caso, te va a llegar un mensaje de Live Worksheets, donde dice, bienvenido a Live Worksheets, por favor, activa tu cuenta. Tienes que entrar a tu correo para ver ese mensaje. Ingresas y le haces clic a este enlace. Donde, cuando le hagas clic al enlace, te va a decir, ya se activó tu cuenta. Entonces, te vienes a Live Worksheets nuevamente, estamos. Y acá, donde dice acceso a profesores, ya le pones tu usuario, ya. O sea, donde dice acceso a profesores, cuando te dice ya tu cuenta se activó, ahí le pones tu usuario. De preferencia, la contraseña con la cual te has registrado. O perdón, el correo con el cual te has registrado. El correo, ya, de preferencia el correo y la contraseña que pusiste. Estamos. Con esa contraseña le dices entrar y listo. Ya debemos entrar y estar en este entorno que todos ya estamos por aquí. ¿Ya? Ok. Entonces, en mi caso, en mi caso, yo ya estoy con mi usuario Ocarpanes 5. ¿Ve? Y como le decía la coleguita, esta es aleatorio. Este es, bueno, sutileza, pues, de usar un sitio gratuito que tiene, digamos, anuncios publicitarios, ¿no? Pero no debemos preocuparnos. Muy bien. Ahora sí, mis estimados coleguitas, vamos a crear nuestra primera ficha interactiva. ¿Ya? Yo les he compartido y voy a volver a compartir, estimados coleguitas, porque hay varios nuevos acá. Disculpen que les diga nuevos, pero no han estado en el taller. Entonces, les estoy compartiendo las fichas con las cuales vamos a trabajar. ¿Ya? Ya creo que, ojalá que, digamos, ya estemos todos. Si alguien más ha llegado, ya, vamos a ver el mecanismo de hacerles llegar esto también con anterioridad. Por ejemplo, mañana que voy a usar nuevas fichas, ya, ahí voy a enviarles ya por el correo. Para que lo tengan al momento de ingresar. Listo. Entonces, mis estimados coleguitas, ahora vamos directo a crear nuestra primera ficha. Vamos a hacer clic acá. Ficha interactiva. Crea fichas interactivas. ¿Ya? Todos, entonces, le hacemos clic allí. ¿Ya? Ok, perfecto. Nuestras fichas, digamos, que estamos compartiendo son las actividades que básicamente vamos a volverlo interactivo. ¿Te acuerdas de repente, incluso del mismo Ministerio de Educación? Tú puedes recibir algunas fichitas así en sus libros. Vamos a ver, vamos a buscar de repente ahora uno del Ministerio de Educación y ver algunas de las actividades que te dan en sus libros y de ese libro podemos sacar esa ficha para hacerlo interactivo, para llevarlo justo a este entorno, ¿no? ¿Ya? Donde el estudiante puede contestar en línea esas fichas. Estamos. Entonces, las fichas son actividades que le podemos dar al estudiante simplemente en formato PDF o en formato JPG. ¿Ya? Entonces, básicamente, lo que hacemos con este entorno que estamos manejando, vamos a volverlo interactivo. ¿Qué hacíamos nosotros? ¿Qué hacíamos nosotros? Por ejemplo, en la presencialidad. Yo quería trabajar esta fichita con mis estudiantes, sacaba una copia para cada uno. ¿Sí o no? Y les decía, muchachos, estimados estudiantes, vamos a trabajar sobre los colores. Al costadito de cada color me van a escribir ustedes, ¿no? Con su lápiz, su lapicero, ¿qué color es? A ver, reconocimiento de colores. Listo. Pero ahora, en la virtualidad, ¿cómo podemos trabajar esto? ¿No? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar la misma ficha, pues, pero volviéndolo interactiva, ¿no? Volviéndolo interactiva. Lo digitalizamos, ¿no? Del libro, por ejemplo, que lo tenemos, la escaneamos o le tomamos una foto, ¿no? Y luego lo vamos a, digamos, a hacer interactiva. ¿Ya? Ok. Esta ficha, entonces, profe, que está simple allí, la vamos a volver interactiva. Sí, esa la vamos a volver interactiva. Listo. Entonces, ya tienen las fichas. Vamos a crear la ficha interactiva, la número uno. Clic en crea fichas interactivas, mis estimados coleguitas. Clic aquí. Crea fichas interactivas. Clic. De las tres opciones que salen, nos vamos a la última. Empezar. Empezar. ¿Ya? Clic en empezar. Allí está. Miren qué sencillo el entorno donde me dice, sube tu ficha, selecciona el archivo. De pasito vamos estudiando esta parte. Mira, me dice que los formatos que me va a aceptar son formato PDF, el que vamos a usar ahorita, JPG o PNG. Antes inclusive aceptaba Word, pero como les decía, en algún momento el Word inclusive tiene macrovirus. Entonces, de repente por esa situación han dejado de permitir Word y se quedaron solamente PDF, JPG y PNG. Listo. Entonces, primero empezamos con los PDF. ¿Ya? Listo. Seleccionar archivo. Le hacemos clic en seleccionar archivo. Listo. ¿Dónde está nuestro PDF? A ver, creo que está en documentos en mi caso. Yo lo tengo en taller Live Worksheds. Ahí está. Mira, ¿dónde has descargado la ficha 1, 2, 3, 4, 5? Elige la ficha 1, por favor. Elige la ficha 1. Elige la ficha 1 y la abrimos. Ya está, ¿ve? Elige la ficha 1. Si no tienes la ficha 1, avísame para compartirte. Si no tienes la ficha 1, avísame para compartirte. Ponme en el chat. Profe, pasa la ficha 1 y rápido te voy a pasar. Aquí por debajo de la mesa te paso rapidito. No tienes la ficha 1, escríbeme. Profe, pasa la ficha 1. Listo. Creo que todos lo tienen. Seleccionamos entonces la ficha 1 y le decimos enviar. Enviar. ¿Ya? Ya. Ahí Jaime llegó y me dice, profe, pasa la ficha. Ya. Te paso la ficha 1, ¿ya? La 1. Luego te voy a pasar la 2, la 3, la 4 y la 5. Ya. La 1 está. Descárgalo, por favor, Jaime. Listo. Subimos la ficha y le hacemos clic en enviar. Clic. Y mira, mira, mira. Se sube la ficha. Se ha subido la ficha. ¿Ya? Ya pasé. Descárgalo nomás, Pedrito. Ahí pasé. O por si acaso, de repente no la viste. A veces el Inter nos fue una mala pasada. Ya. Pedrito. A ver. Marina también. Acabo de enviar la ficha. Acabo de enviar la ficha. Sí. Ahí está. Ya. Estoy enviando la ficha. Descarguen esa ficha que está aquí por el chat. Justo por el chat. Ya. Y ahí está la ficha 1, ¿ve? Lo mismo que estaba en el PDF. Lo mismo, mis estimados amigos, colegas. Pero lo vamos a volver interactivo. ¿Cómo, profesor? ¿Cómo lo vamos a volver a saber? La forma de volverlo interactivo es sencillo, simple. ¿Ya? Mira tu cursor. Mira tu cursor. Tu cursor. Ya. Perfecto. Ajá. Perfecto. Ah, me olvidé preguntar. ¿Están aquí? ¿Dónde estoy yo? Sí, me dirán la mayoría. ¿No? ¿Están? ¿Están o no están? Me ha hecho recorrer la colega. Y hoy estoy justo ahí donde estás, me dice. Ya. Y yo digo, creo que me he ido solito, digo yo, ¿no? Sí, es bueno preguntar. Yes. All right. Hay algunos que responden en alemán. Alemán. Franceses. Todo ahí acá. François. Hay alemán. Quechua también. ¿Quién me contestaba en quechua? Creo que María. Carmen también creo que me daba en quechua. No sé. La respuesta. ¿Está? Ya. Ficha número uno. Volvemos entonces interactiva a la ficha número uno. Ahí está. Ahí dice Daisy. María Luisa también. Ya. Ya. ¿Cómo volvemos la ficha número uno interactiva? Vas a ver que esta forma de volverlo interactivo es la más sencilla que hemos visto en toda nuestra vida. Estás viendo que tu cursor, tu cursor se ha vuelto una crucecita. Sí. ¿Dónde crees que va a responder el alumno? Al costadito, profe. Ahí donde está el cuadrito. Ya. Entonces, ahí le vamos a dibujar nosotros unos cuadritos para que el alumno pueda escribir. Pero ahorita ahí también puede escribir. Sí. Pero es que lo va a escribir con lapicero. Ahora vamos a hacer que lo escriba digitalmente. Mira. Pulsamos. ¿Ya? Pulsamos. Aquí en la esquinita y dibujamos un cuadrito. Mira. 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 Dibuja el cuadrito. Así. Suelta. Creo que es un tamaño suficiente como para que escriba verde. Y por estética, los demás cuadritos trataré de hacerlo del mismo tamaño. Del mismo tamaño. ¿Ya? Entonces, me ubico acá y dibujo el otro cuadrito para el amarelo. Ahí está. ¿Ve? Tú puedes dibujar aunque sea más allá, más allá, más pequeño, más grande. Pero, de hecho, como estamos serios en nuestro trabajo, hay que tratar de hacerlo lo mejor posible. ¿No? Lo mejor posible. Ahí ve. Viene. Listo. Tercera. Ah, profe, se trata de dibujar nomás. Claro, pues, se trata de dibujar nomás. Pero hay que dibujar bonito, ¿no? Con cariño y aprecio. ¿Ya? Listo. Dibujen bonito porque luego voy a ver la mano de ustedes, ¿ah? Ya. Como he dicho, no tanto interesa lo que haga el profe Óscar ahora. Interesa lo que ustedes están haciendo. Listo. Ya dibujé los cuatro cuadritos, ¿ve? Ya dibujé los cuatro cuadritos y ya lo volví interactivo. ¿Que no me crees? Ahora vas a ver que sí ya es interactivo. ¿Dibujaste tú también tus cuatro cuadritos o no? ¿Dibujaste los cuatro cuadritos o no? Ponme ahí, ponme ahí, sí, 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 ya, 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 harí, yes, right, no sé. Yes, ok. Me salió feo, dice, bueno, no te preocupes. A veces la mano así se porta mal. Ya, estamos. Pero si te salió pequeño, puedes volverlo a redimensionar nomás, ¿ve? Mira, de repente me salió pequeñito, lo redimensiono nada más. Para abajo, para arriba, lo redimensiono, ahí, ¿ve? Listo. Ya, ahora, yes, dice bien. Ahora, mis estimados amigos, le debemos decir, pues, a esta, como va a ser autocalificable, le debemos decir qué color debe estar acá. ¿Qué color debe estar acá? ¿Qué color debe pedir? Y súbelo nomás, Davidito, súbelo nomás, súbelo, súbelo, súbelo. Selecciona la ficha 1 y súbelo. Y listo, vas a llegar aquí donde estamos dibujando el cuadrito para cada uno de los colores. De hecho, nuestro estudiante, mis estimados amigos, no va a dibujar en el cuadrito que estaba antes sus colores, no va a escribir allí, va a escribir en el cuadrito que acabamos de ponerle. Allí va a escribir. Ya, el otro es solamente una figura, pues, externa, ¿no? Ya, entonces, para que nuestro estudiante pueda escribir, para eso hemos dibujado el cuadrito, ¿eh? Ya, listo. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta? Ya la ficha es interactiva, lo único que falta es decirle cuál va a ser la respuesta. Este, ¿qué color es? Verde. Hacemos clic dentro del cuadrito y escribimos. Verde. Verde. Ahí, ¿ve? Profe, ¿puede ser mayúsculo o minúscula? No interesa. No interesa, no, no interesa. Verde. Ya. Aquí, ¿qué color va a ser? Amarillo. Amarillo. Ah, ya, amarillo. El profe seguro se ha ido a la esquina y ya se volvió medio argentino. Amarillo. Amarillo. Ya, se ha ido a la esquina, ¿no? Ahora, rojito. Rojo. El siguiente. ¿Qué color es el siguiente, ah? ¿Qué color será? Creo que esto es de Antónico. Azul. Ya. Ahí me están ayudando, me están ayudando. Ese profe a su edad ya no ve, me han dicho. Azul. Sí, gracias, gracias. Ya. Listo. Ya lo hemos puesto. Verde, amarelo, rojo, azul. Listo. Ahora sí ya está completito. Ahora sí ya está completo. ¿Ya? Ok. Si lo dejamos en blanco, no va a saber cómo calificarlo, pues, ¿sí o no? Ya, le tengo que decir qué color va a poner. ¿Cierto? Ya. Listo. Entonces, debe haber aquí un verde, un amarillo, un rojo, un azul. Si no escribe azul, no vale. Si no escribe rojo, no vale. Si no escribe amarillo, no escribe verde, no vale. Listo. Ya está listo, estimados coleguitas. Ahora vamos a compartir, ¿ya? Mira, mira, mira. Yo podría, les decía, ya, ahorita estamos en el paso number one, que es editar, el número uno, ¿ve? Recuerden, el paso number one es editar, ahí está. Estoy señalando el paso number one. El paso number two es visualización previa, pero el número tres ya es compartir, ya es grabar, ya en este caso, ¿no? Entonces, yo de frente me voy a pasar al tres. En lugar de decir, a ver, cómo está quedando, de frente me puedo ir al tres para compartir con ustedes. Mira, ¿ve? El tres, el tres es a mano del profe, perdonen. El tres dice guardar, ¿ve? Me voy a pasar el segundo que dice previsualizar. Profe, ¿y para qué se previsualiza? ¿Visualiza? ¿Para qué crees que se previsualiza? Para ver si hay un error, ¿no? Si algo, algo fallé yo que estoy construyendo este, esta ficha, ¿no? O sea, es como una verificación, ¿cierto? Y cuando ya has comprobado que todo está bien, ya ahora sí te vas a guardar. Le hago clic en guardar de frente. Ustedes también, si ya están seguros que han puesto bien los colores, de frente a guardar, ya. De frente, mis estimados amigos, ya, listo. ¿Te gustaría compartir tu ficha? Juntos somos mejores profesores. Sí quiero compartir mi ficha con otros profesores. ¿Ya? Ok. Entonces, compartir fichas que no son de tu propia autoría, páginas escaneadas, fotocopiables, descargadas de internet, es una violación de derechos de términos de uso. Tienes que guardar estas fichas como privadas. De lo contrario, tu cuenta podría ser cancelada y se perdería todo tu trabajo y el de tus alumnos. Ya, en el caso mío, ya, básicamente, yo he creado estas fichas, entonces no hay inconveniente, ya. Uf, ya, no hay problema, no hay problema. Listo, entonces, sí quiero compartir mi ficha con otros profesores, ya, le hacemos clic allí, ya. Clic y listo. Ahora, por favor, introduce la siguiente información. ¿Qué título tiene tu trabajo ahorita? Ya, el título que tiene es, a ver, esto es de colores, ya, los colores, ya, los colores, le puse ahí, ¿eh? Ya, a ver, los colores. Idioma, Spanish, SP le pongo de Spanish. Mira, cuando pongo SP no mal, porque parece Spanish, ¿eh? Asignatura, ya, asignatura, le voy a poner comunicación, ¿ya? Comunicación, digamos, para hacerlo más rápido. En tu caso, pues, será matemáticas, no sé, ¿no? Si estás siguiendo lo mío, bueno, ponle algo más o menos similar. Curso, nivel, nivel uno, le pongo. Tema principal, los colores. Otros contenidos, ninguno, ningún, ningún otro contenido, ya, solo colores estoy viendo ahí. Edad, ya, bueno, los de seis a siete añitos, ya, yo puedo poner de seis a siete añitos que están reconociendo los colores. Alguien me está criticando, de siete a ocho, profe, ya, de siete a ocho añitos, listo. Bueno, descripción, reconoce los colores, los colores, no, los colores, listo. Ya, básicamente, esto ya vas a saber tú cómo completar, porque tú eres de, del área cuyas fichas vas a hacer, así que, lindo, ¿no? Ok. Listo, ¿quieres compartir el documento en PDF también? ¿Por qué ponemos que sí acá? Porque se decía que algunos de los estudiantes, por ejemplo, no tienen mucha interactividad. Entonces, ahí les podemos decir, descárgalo. Lo haces, digamos, en, en la hoja y luego ya nos ponemos de acuerdo, aunque sea de Tomás Poto, me envías, ¿no? Vemos la forma cómo me llega. ¿Ya? Estamos. Ya. Listo. A eso puede ser con una edición de PDF, mi, mi estimada María. Ya, a ver. Sí, y permite insertar en otras webs, también puedo dejar que lo inserten en otras webs, o puedo insertar en otras webs, mi actividad. Ya, la, la siguiente charla estoy pensando hacer sobre construcción de páginas web por los docentes, ¿ah? Construcción de páginas web. Entonces, ahí creo que vamos a usar ya bastante esta parte de insertar en webs. ¿Ve? Ya, entonces, a Daisy también está esperando de páginas web, creo, ¿no? Hace quinientos años. Ya, entonces, ya, ya puse todos los parámetros y le digo guardar. Guardar, guardar. Listo. Gracias por compartir tu ficha. Este es el enlace de tu ficha interactiva. ¿Para qué me da el enlace? A ver, ¿para qué me ha dado el enlace, estimados coleguitas? ¿Para qué me está dando este enlace? ¿Qué me dicen? A ver. Ahí me están contestando ya. Ahí me están contestando. Ah, María Luisa ya envió su enlace. ¿Para qué me da el enlace? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Para qué? Yo, yo me pregunto. ¿Para qué me está dando el enlace? ¿Qué, qué tiene que ver el enlace? Ah, María Luisa, para enviar a los estudiantes, pues. Ah, ya, para compartir. Claro, para compartir con nuestros estudiantes. Ahí está, María Luisa, también. Perfecto. Este enlace, mis estimados coleguitas, nos lo copiamos y le podemos enviar a nuestros alumnos por el mismo chat en el que estamos ahorita, como están enviando ustedes, o por el WhatsApp, cuando están usando su WhatsApp, o por el correo electrónico. Acá, de repente, mando, redacto mi correo, ya, aquí, por ejemplo, puedo redactar mi correo, indicando para, digamos, alumno uno, sus correos, lo puedes tener en Excel, ¿sí o no? Copias y pegas todos sus correos, digamos, para alumno uno, arroba gmail punto com, alumno dos, todos los alumnos. Asunto, enlace de ficha uno, por ejemplo, y acá ya puedes poner, bueno, estimado estudiante, envío o envío el enlace para realizar la ficha uno, ya, enlace para realizar la ficha uno. Y ahí, control V, y listo. Plazo de entrega, plazo de entrega, dos puntos, día veinticuatro de noviembre, de noviembre del dos mil veintiuno. No se vayan a pasar hasta el próximo año, muchachos, ¿no? Atentamente, en mi caso sería Oscar, tu profe Oscar, listo. Y ya podría enviar yo esto, ¿no? Ya. ¿Estamos? Entonces, ahí, mira, ve, tú, como lo tienes en Excel, de repente, todos los correos de tus alumnos, seleccionas todo, control C, y aquí control V, y todos los correos deben estar ahí para enviar el correo a todos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ya, clica en enviar y, plazo, le enviaste a todos tus alumnos. Estamos. Ya, vamos a repetir, creo que dice. Dime, Givliana, dime, dime por el chat, o quieres activación de micrófono. Ya, entonces, a ver, ya hemos enviado el mensaje, yo voy a compartirles a ustedes aquí por mi chat. ¿Ya? Ok, a ver, ahorita vamos a repetir, ¿ya? Aquí vamos a hacer la actividad por el chat. Enlace para la ficha. Listo, y les envío mi enlace. Ahí está. Ingresen, por favor, al enlace, y van a ver. Yo también voy a ingresar como alumno, ¿ya? Mi profe me ha mandado el enlace. A ver, control V, pego el enlace de mi profe. Ahí está, ¿ve? El alumno lo va a ver así. Los colores, reconoce los colores, y en español, aquí está el profe, su actividad. ¿Qué quiere el profe? Claro, aquí me dice colores, ¿no? De repente me faltó, escribe el nombre de los colores. Ah, que hay que ser más claros, ¿no? Profe, una crítica, sí, de hecho, hay que ser más claros, profe. Ya, perfecto. Entonces, acá, el estudiante tiene que escribir sus colores. Mira, el estudiante pone verde, pone amarelo, pone rojo, pone azul. Mira, esos cuadritos que hemos hecho nosotros, le sirven para escribir. No iba a poder escribir en este otro cuadrito que estaba antes. No, 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 no. Estos que hemos puesto son lo que le hacen interactivo. Por eso es importante que nosotros dibujemos esos cuadritos. Mira, ya hemos completado, y ahorita, yo como alumno, le puedo decir terminado, y puedo verificar cuánto es mi nota. A ver, comprobar mis respuestas, clic. Mira, 10 de 10, listo, 10 de 10. 10 de 10 significa 20, ¿no? Ya luego vamos a configurar eso también. Bien. 10 de 10 significa tengo 20. Oh, qué lindo. Hice chévere mi actividad. El alumno, pues, se sentirá feliz, ¿no? Pero en realidad, digamos, como tú le pusiste que uno era verde, el otro es, digamos, amarillo, el otro es rojo, el otro es azul, el mismo sistema de Live Worksheets comprobó la respuesta del alumno con la respuesta que le diste tú. Como coincide, le asigna el puntaje, ¿no? Le asigna el puntaje y con eso le puso. Claro, aquí está en el sistema decimal, ¿no? Hasta 10 puntos. Eso significa 20. Tú lo multiplicas por 2 y está en 20, ¿no? Sino que fue básico que tú, aparte de dibujar el cuadrito, le hayas puesto que su respuesta aquí tiene que ser verde, aquí tiene que ser amarillo, aquí tiene que ser rojo y azul, porque puede haber otro orden de colores, ¿sí o no? ¿Ya? Listo. Entonces, con lo que tú especificaste, ya el sistema ha calificado, ¿eh? Ah, ula, ula. ¿Qué les ha parecido? A ver, ¿fácil de hacerlo interactivo o no esta fichita? A ver, ¿qué me dice? Facilito, ¿no? A ver. Facilito, dice Carmen. Facilísimo. Con la mano izquierda, un ojo cerrado. Ajá, interesante, dice Carlitos. Muy fácil. Muy fácil. Easy. Super easy, ¿no? Muy fácil. Very easy. La idea es, si me están diciendo está fácil, está perfecto. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a poder trabajar más ágilmente. ¿No? Estamos. Ya. Marina, a ver, básicamente hemos hecho el proceso. O sea, entra al enlace, entra tú al enlace, ya, que te he compartido. Yo voy a entrar de nuevo, digamos que aquí voy a entrar de nuevo, ya, y pulso enter entrando al enlace y mira, ve, está la ficha ya lista para trabajarlo ahí. Ahora me voy a equivocar, ¿estamos? Vamos, me voy a equivocar, ¿ya? ¿Estamos? Ya, ya, me voy a equivocar, claro, claro, Carlitos. Mira, me equivoco. Acá le voy a poner amarillo, amarillo, me equivoqué. Acá le voy a poner verde, me equivoqué. Acá sí le pongo bien rojo y acá azul. Me equivoqué en dos. Entonces me va a poner cinco nomás, ¿sí o no? Dos equívocos, dos correctos, cinco nada más me va a poner, ¿ya? Estamos, ahorita, cuando envía, Jaimito, cuando envía. Entonces, fíjate, ve, cuando él termina, ya, la idea básica es que debe poner terminado. Aquí está Carlitos, ve, el alumno una vez que de repente ya logra verificar bien su respuesta, aquí envía su respuesta a su profesor, ¿ya? Clica aquí, por ejemplo, y ahí le pide, ve, introduce tu nombre. Ah, entonces el nombre, digamos, del alumno es Pedrito Fernández, ¿no? Ya, Pedro Fernández. Curso, mate uno, ya, vamos a ponerle así, ya, o grupo, mate uno, mate uno. Bueno, el código o el correo de tu profesor es oscar.panel228.gmail.com y le envía. Listo, tus respuestas se han enviado a tu profesor, buena suerte, ¿ve? Ya le envió su respuesta al profe y fíjate, le ha dicho que se ha sacado cinco. Así que el profe ya tiene su nota de cinco, fíjate, ve, amarillo, verde, que se ha equivocado, le marcó aquí en rojo, rojo, y lo que está correcto en verdecito, verdecito, ¿ya? Estamos, ya, listo, ok, ahorita vamos a hacer la ficha dos y vamos a hacer la réplica, mi querida, mi querida María. Ya, María, ¿no? María, o quién, a ver, listo, María Luisa, sí, ahorita vamos a hacer la segunda, la segunda ficha, ¿ya? Ok, claro, ahorita por WhatsApp, de repente algunos están enviando, yo ahorita no tengo el WhatsApp, porque si no va por ahí compartiría, pero no los molestemos a los demás colegas, por eso usamos este chat interno, los demás coleguitas están de repente en sus actividades, por eso es que no vienen aquí, ¿no? ¿Cuántos de ellos quisieran venir? Ok, pero a veces las actividades no se están cerrando, pues, el tiempo. Listo. Entonces, por nuestro chat, sí podemos compartir ello, ¿ya? Ok, vamos a revisar algunas fichas que han enviado ustedes, estimados colegas, han enviado hace 500 años ya, varios, ¿ya? Por ejemplo, la primera en enviarla, que estaba un poquito apuradita, fue María Luisa, ¿ve? Hago clic allí para ver su actividad, mira, de María Luisa, ahí está, ficha, ahí está, mira, vemos que María Luisa también un poquito, su pulso todavía está más o menos como la del profe Oscar, entonces yo me voy a equivocar aquí, no, mejor todo completo, verde, amarillo, ¿ya? Amarillo, rojo, azul, listo, y le digo terminado, unfinished, ¿ya? Y quiero ver nada más mi respuesta, a ver, ahí está, 10 de 10, chévere, ahora vayamos con la de otro coleguita, a ver, María Luisa, a ver, vamos a ver, Ángela, Ángela también está compartiendo, ahí está, colores, a ver, Ángela, a ver, verde, amarelo, rojo, azul, ah, y puedes usar, puedes haber puesto aquí, ¿no? Escribe los nombres de colores en inglés, entonces tenemos green, yellow, red, blue, ¿no? Listo, y enviar, pues, claro, puedes aprovechar y decirle que lo escribe en inglés, ¿no? Ocho de diez, ¿qué pasó? ¿Por qué? Ah, escribí mal, miren ustedes, coleguitas, ¿qué tal respuesta del profe Oscar? Bede, jajaja, bede, ya listo, bede, salió un bede por ahí, ya listo, disculpen, a ver, fue de Ángela, ¿no? De Ángela que hemos contestado, a ver, ahora vamos a ver, de Carmen, de Carmen, a ver, vamos a ver de Carmen, Carmen, a ver, Carmencita, de Carmen no era, de María Luisa era, ¿no? Ya, de Carmen entonces, de Carmen ya no voy a poner verde, ya, voy a poner verde, amarillo, rojo, azul, ya, el sistema, pues, es el sistema, ¿no? Tú, de repente, cuando estás en la presencialidad, si tu estudiante falla, bueno, sí, ya ha escrito verde, se equivocó por una letrita y le consideras, aquí el sistema, no, con él no pasa nada. Listo, ya, salí también de Carmen, su actividad, rápidamente pasamos, 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 a este es el mío, pasamos, pasamos, ahí está el enlace de Daisy, a ver, a Daisy también tiene un pulso, pero de envidia, amarillo, amarillo, ya, aquí rojo y azul, ya, listo, ya, a ver, finish, a ver, check, 10 de 10, perfecto, vamos, DPC, Miguel, Miguel, ya, a ver, de Daisy, Miguel, ya, listo, estoy pasando por todos los que se pueden, ¿eh? Ya, no me exijan todos porque hay varios acá, de repente me, me paso medianoche y no, no termino, rojo en azul, listo, a ver, a ver, ya está, 10 de 10, ok, fue de Miguel, ya, listo, pasamos, 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 de Yanela, Yanela, Isabel, a ver, ahí está, Yanela también, ah, casi, casi, perfecto, ah, casi, casi, perfecto la alineación, verde, amarillo, rojo, azul, listo, mira cómo se vuelve interactivo facilito, ¿eh? Ahí está, oye, apúrate, ahí está, oye, ¿qué pasó? Verde, ah, no le pusiste las respuestas, este, Yanela, hay que poner tú misma, dentro de los cuadritos tenías que poner verde, amarillo, rojo, azul, para que lo califique, ¿ya? Si no le pusiste, esperaba mi respuesta en blanco, y como puse algo, ya me puso cero, ¿no? O sea, luego de poner los cuadritos, Yanela, tienes que ponerle tú misma, ¿qué color va a ser aquí? Verde, tenías que escribir, ¿ya? Amarillo, para que sepa cuál es la respuesta, ¿ya? Para la siguiente, entonces, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ay, caramba, ya, María Luisa, no te preocupas, María Luisa, ya, tú sabes que yo siempre bromeo, María Luisa, así que, no, oye, acá está, ahora, uf, que aquí sí me han puesto como 500 campos, ¿ah? Ya, ya, claro, la primera vez, a ver, vamos a ver, amarillo, ya, en rojo, aquí, azul, ya, listo, marcamos, de repente me va a jalar acá, a ver, vamos a ver, sin mandar al profe nomás, 8 de 10, a él, el amarillo creo que era en el otro cuadrito de atrás, ya, Carlos, ¿no? Era de Carlos, ¿cierto? De rosa, a ver, rosa, a ver, ahí está, eso rosa también me ha puesto unos cuadritos, pero pequeñitos, ¿ah? Hay que aprovechar todo el área que es disponible, ¡guau! Este, para el rojo sí fue fenomenal, para el azul, más o menos regular, ya, y terminamos, a ver, ¿cómo fue? Tic, 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 10 de 10, parece que estoy tirando mis colores, ¿ah? Ya, vamos, después de rosa, 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 Juliana, o Sacra, ¿qué pasa, Juliana? ¿Quién ha escrito Sacra? ¿Yo? Ya, aquí, verde, amarillo, rojo, estoy probando el de todos, ya, azul, para que no digan, ese profesor lo probó de algunos, y el mío lo ha dejado mentira, yo comparto, y nada impide que usted pueda entrar a la actividad de los colegas, todos compartimos aquí, colegitas, ¿ah? Así como me gustaría que prueben mi actividad y me digan, profe, está mal aquí, ¿no? Corrígelo, igualito, tú compartes, te gustaría que entren los demás colegas a verificarlo, ¿no? Y tú también, cuando puedes, entra a verificar el de los colegas, ¿ya? Ok, aquí vamos a compartir muchas experiencias. Ya, listo, por aquí, Juliana, 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 no había mandado todavía, ¿no? Ya, Juliana, entonces, aquí, Juliana, verde, color verde, no sé por qué me sale BD, la R creo que está duro en mi teclado, amarillo, rojo, azul, corrígete, solo la nota, quiero ver la nota nada más, diez de diez, perfecto, a ver, ya, ya, alguien se equivocó, ya, profesor, también se puede, claro, puede, a ver, eso me gusta, ¿saben qué? Me encanta la idea, ¿saben por qué? Porque yo puedo estar dentro de mi Classroom y ponerlo, porque yo les he dicho, a los que están siguiendo curso conmigo, ya, la idea es, estimados coleguitas, me das un enlace, y como decían, ¿no? Puedo hacer lo que quiera, ya, aquí tengo mi Classroom, a ver, vamos a ver dónde está Classroom aquí, ya, y puedo crear una clase en el Classroom, ya, si no la tengo acá, ah, no tengo, recién creo que voy a entrar, ya, voy a crear una clase, ya, listo, continúo, ya está, una clase de prueba, lo vamos a llamar, listo, créate, 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 nada más, los demás parámetros los podemos completar luego, apúrate, estoy un poquito apuradito, nada más, ahí está Ángela, para que puedan ir probando su actividad de Ángela, estimados coleguitas, y acabe, trabajo en clase, voy a crear la sección, digamos, sobre qué hice, sobre colores, ya, colores, de hecho, no lo voy a poner, pues, seco, ¿no? Los colores, mi tema es los colores, y ahí le voy a poner la actividad, digamos que sea una tarea, ya, ficha interactiva, interactiva, uno, ya, los colores, listo, y acabe, acá, donde dice enlace, agregar vínculo, ahí, y le pones tu enlace, enlace, agregas, ahí se va generando, se va generando, ahí está, ejercicio online de los colores, ve, te das cuenta, ya, y listo, le puedes decir trabajo culminado, veinte, fecha, digamos, la fecha, digamos, hasta el veinticuatro, veintitrés, cincuenta y nueve, tema los colores, y asignas, ahí está, entonces, el estudiante llega y dice, ah, mi profe me dejó una fichita, ya, listo, a ver, clic, y ahí está, ya, ve, ya está, listo, tan simple como eso, ve, con el enlace nada más, ya, está perfecta esa pregunta, porque me permite ampliar el ejercicio, ¿no? Que sí lo podemos incluir, solamente de cualquier herramienta que estén utilizando, coleguitas, su enlace, y listo, hacen, la hacen linda, su patria, ¿por qué? Porque yo puedo enlazarlo al, al Classroom, puedo enlazarlo a, a, ¿cómo se llama? A, a Microsoft Teams, a Moodle, a Blackboard, ¿no? Ya, toda esa posibilidad, ya, listo, entonces, vamos a lo que concierne la siguiente actividad, rápidamente, ya, la ficha número dos, ya, nos está ganando el tiempo, tenemos que terminar, a ver, ficha número dos, creamos la ficha número dos, cliquen, crea fichas, estimados coleguitas, crea fichas, empezar, empezar, listo, seleccionamos la ficha, algunos creo que no tienen la ficha, ¿no? Ya, vamos a pasarle la ficha dos, ya, a ver, la ficha dos, de pasito, agarren la ficha tres, también, ya nos va a pasar de nuevo, la ficha tres, agarren también la ficha cuatro, agarren la ficha cinco, agarren, agarren, ya lo lancé, está por arriba, agárrenlo, ya, aquí ahora le digo, entonces, sube tu ficha, seleccionamos archivo, y le digo la ficha dos, la ficha dos, enviamos, enviar, ya, ficha dos, enviar, listo, ahí está la ficha dos, ahí está la ficha dos, ya, ok, ordenar las palabras, eso, ¿qué significa? Que en este caso vamos a arrastrar esas fichas, ¿no? Esas fichitas, ya, o esas palabritas, como decíamos, a ver, vamos a arrastrar cada palabrita, la posición que le corresponde para ordenar, ordenar las palabras, no dice nada, para formar la oración, debería poner, ¿no? Disculpen que no haya sido más claro, ¿ya? Pero usted, de repente, con mayor cuidado, va a poner, pues, más acertadamente esto, ¿no? Ya, entonces, aquí, a secas, podríamos decir aquí, ¿qué oración es? Mi mamá me mima, mi mamá me mima, entonces, significa, que esta palabrita mi, debe venirse acá, ya, mamá debe venirse en segundo lugar, ya, acá, estamos, y así, hay que arrastrarlos, me mima, ahí, y ahí, listo, entonces, vamos a hacer uso, ya, vamos a hacer uso de los, digamoslo así, de los comandos que corresponden, ya, de los comandos que corresponden, a ver, ¿qué comandos vamos a tener? simple, ya, ¿qué va a pasar? Que estas palabritas que están aquí arriba, las vamos a arrastrar hacia abajo, ¿sí o no? Estamos, las vamos a arrastrar hacia abajo, entonces, la idea básica, ya, va a ser la siguiente, ya, que simplemente pongamos cuadritos a cada uno, este primero, ya, este segundo, y así, este tercero, y así, este cuarto, y así, ponle cuadrito, ahí, ¿ve? A cada uno, ese es el kit del asunto, ya, aquí voy a, a ver, le voy a centrar un poquito más, creo que mi mano no estuvo como antes, estuvo como su mano de alguien aquí, ya, ahí está, ¿ve? Listo, y acá también encierras, para que llegue la palabrita, aquí también encierras, encierras, o sea, dibujas el cuadrito en cada uno, ya, dibujas, y dibujas, ¿cuántos cuadraditos vamos a dibujar, profesor? Ocho cuadraditos, ¿no? Cuatro arriba y cuatro abajo, cuatro arriba y cuatro abajo, ya, listo, ¿y qué comando vamos a usar, profesor? Dos comanditos, dos comandos, ¿qué comandos son? Ya, el que, los que van a caminar, o sea, los que vamos a llevar a la otra posición, se van a usar el comando drag, mayúsculo o minúscula, drag, y dos puntos, y le vamos a poner un número acá, puede ser el uno, puede ser el dos, puede ser el tres o el cuatro, porque va a poner nada más así, ya, enter, y acá a dónde va a ir, en estos vamos a poner el drop, drop, y puede ser uno, puede ser dos, puede ser tres, también cuatro, ya, entonces arriba los que se van a mover, le ponemos drag, y abajo los que van a recibirlo, se van a llamar drop, es que en el inglés el drag and drop significa arrastra y suelta, arrastra y suelta, drag and drop, drag, arrastra, drop, suelta, arrastra, si lo sueltas, arrastra, lo sueltas, arrastra, lo sueltas, drag and drop, ya, listo, entonces lo hacemos, pues, ya, aquí le podemos numerar, por ejemplo, en orden, nada más, aquí como va a ser drop, a todito le ponemos drop, drop, dos puntos uno, a ver, lo voy a agrandar para que se vea, ahí está, ve, drop dos puntos uno, aquí abajo estoy, abajo, 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 ya, aquí el siguiente va a ser drop dos puntos dos, todo es juntito, sin espacio, nada, de preferencia, drop dos puntos tres, y drop dos puntos cuatro, los que van a recibir son drop, ya, drop, listo, ve, ya está, drop uno, drop dos, drop tres, drop cuatro, y arriba, el drag, tiene que ser el que va primerito, el que va a ir en el drop uno, es la primera palabra, ¿quién es? mi, ¿no? mi mamá, me mima, ya, esta, mi, mi, arriba, ya te dije, debe ser drag, le ponemos al mi, drag uno, eso significa que este se debe enlazar, ya, se debe enlazar con el drop uno, ¿ve? drag uno con el drop uno, así está la cosa, ya, ahora, ¿quién es el drag dos? drag dos, a ver, díganme, ¿quién es drag dos? Escríbanme, por favor, ¿quién es drag dos? ¿A qué palabra le pongo drag dos? Ahí alguien me contestó, mamá, ah, ya, Juliana, te voy a hacer caso, ya, Juliana, si sale mal, ya es tu culpa, Juliana, salvo que alguien más nos diga mamá, entonces podremos poner, a ver, aquí, ¿a quién le voy a poner drag dos? Era la pregunta, ¿a quién le pongo drag dos? drag dos, mamá, me dice Juliana, ¿tendrá razón Juliana? ¿qué me dicen los demás colegas? ¿a quién le pongo el drag dos? Era la pregunta, Juliana, creo que los demás colegas se han quedado dormidas, ah, María Luisa también está despierta, mamá, dice, ya, con dos podemos confiar ya, entonces, mi, mamá, me, mi, maes, ¿no? Entonces, mamá también dice, este, Irene, entonces, a mamá le vamos a poner drag dos, drag dos, de repente algún coleguita está dudando todavía, ¿por qué le está poniendo drag uno, drag dos? ¿no? Si vamos a poner en orden las palabritas, ¿cuál es el orden? El orden es así, ¿ve? Ya, vamos a ponerle, mira, todas estas palabritas recaen en decir, mi, mamá, mi, mamá, me, mi, ma, ese va a ser el orden, ¿ve? Aquí, ordenando estas palabritas va a ser el orden, por eso es que decimos que la palabrita mi es el uno, este es el uno, mamá es el dos, me es el tres, mi, ma es el cuatro. Aquí abajo no hay problema, drop uno, drop dos, drop tres, drop cuatro, porque va a recibir. Arriba es donde va a ir el drag, decir, ¿cuál es el uno? Mi, aquí está el mi, ese es el drag uno, ¿ve? Mamá, aquí está mamá, ese es el drag dos, ¿se dan cuenta? Me es el tres, entonces ese es el drag tres. Mima es el cuatro, drag cuatro, ¿ya? Esperando que se haya entendido mejor. Entonces, me, aquí debemos poner, ¿qué cosa? Drag, ¿ya? A ver, drag tres, ¿no? Y mima, drag cuatro, drag cuatro. Listo. Perfecto, Jaimito, gracias, muy amable. Listo, ahí está, ¿ve? Claro, pues, profe, abajo se nota que va a ser el uno, dos, tres, cuatro, porque va a quedar en orden, ¿no? Entonces, pero abajo hay que poner drop, 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 ¿cierto? Ya, y arriba, ahí sí está el desorden, esos que debemos relacionar, drag uno con drop uno, drag dos con drop dos, drag tres con drop tres, drag cuatro con drop cuatro. Ya, primera parte de esta ficha culminada. La segunda parte, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para volver interactivo este número dos que dice poner en orden ascendente? A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos primerito, coleguitas? ¿Qué hacemos? A ver, dígame. ¿Qué hacemos? Ponemos, ponemos los cuadros, ya, listo, colocad los cuadros. Qué lindo, mis estimados coleguitas. Entonces, pon en práctica tu mano, profe, me dice, ya. Entonces, manito, cuadrito uno, qué linda mano de ese profe, ¿ah? Cuadrito dos, cuadrito tres, cuadrito cuatro. Y cuadrito cinco, cuadrito seis. Vayan pensando, ¿qué se pone después? ¿Qué sigue? Cuadrito siete y cuadrito ocho. Listo. A ver, ¿qué me dicen por aquí? Ya, ya, ajá. Siguen los comandos, ya, listo, ya. Ahora, entonces, abajo ya sabemos, ¿no? Drop uno, drop dos, drop tres, drop cuatro. Arriba, ¿quién va a ir primero? En orden ascendente, el uno. Entonces, este uno, ¿ya? Este uno es el que debemos poner. A ver, ¿cómo me dicen? Drag and drop. Ahí está con la numeración. Perfecto. El primerito, entonces, es drag. Drag, ah, no, drag con el la, estoy medio English. Drag uno. El dos es el drag dos. Drag dos puntos, no te olvides. Drag dos puntos uno. Drag dos puntos dos. Este sería el drag, drag dos puntos tres. Para que lo veas más de cerquita, los dos puntos están ahí, ¿ve? Drag dos puntos. Drag dos puntos tres. Ya, y drag dos puntos cuatro aquí. Drag dos puntos cuatro. Listo. Y acá abajo nos venimos. Drop, ¿no? Drop dos puntos uno. Ya. Drop dos puntos dos. And drop dos puntos tres. Y acá todavía drop dos puntos cuatro. Ya está. ¿Más abajo sigue? No, ya no hay más, ya. Listo. Ya está, profe, listo. Probamos, ¿no? Probamos. ¿Sí? ¿Terminaron ustedes? ¿Qué me dicen? ¿Ya terminaron? ¿Terminaron, terminaron, terminaron, terminaron? ¿Sí o no? A ver. Ahí. Ya, perfecto, María Luisa. La única creo que ha terminado. Todavía, dice Carmencita. Entonces, vamos a estar cantando una canción mientras terminan los que faltan. Daisy también. Me parece que el problema es su mano. Una refilada a la mano. Ya terminó, Jaimito, ¿eh? Ya. Ya, perfecto, claro. Ya, Irene, no quiero repetir porque no va a decir que ahora le espalille la mano, ¿no? Ángela ya nos está dando el enlace, ¿ve? Ángelita está un poquito apuradita, ¿ah? Le van a entender, Ángela. Está un poquito apuradita nada más. Un poquito. Si no fuese por un poquito, ya. Listo. Entonces, como ya bien lo han dicho, ¿no? Estaba sencillo. Solamente me estoy demorando porque estoy poniendo los comandos. Ya, perfecto. Listo. Ya estamos con los comandos entonces. A ver. Ok. 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 Listo. Ahora, lo guardamos. Lo guardamos. Clic en guardar. Si quiero compartir. Listo. ¿Qué le voy a poner? ¿Qué son estas? Ordenar palabras, ¿no? Orden de palabras. Orden de palabras. Orden de palabras. Idioma, SP de Spanish, SP. Asignatura, comunicación, le voy a poner. Comunicación. Curso nivel, uno. Tema principal. Oraciones. Otros contenidos. Ordenar. Relacionar. Edad de siete a ocho. De siete a ocho. De siete a ocho añitos. Listo. Descripción. Ordenar. Ordenar. O poner en orden. En orden. Las palabras. Listo. Sí, sí. Y guardar. Guardo. Ya está. Les comparto mi enlace. Les comparto mi enlace por el chat. Enlace mío. Porque hay algunos apuraditos que ya enviaron. Enlace mío. Ahí está el enlace mío. Y yo también lo voy a probar en una ventanita de incógnito. ¿Ve? Acá en ventana de incógnito. Control V. Enter. Y allí. A ver. Ya lo voy a probar. Uf. Que están apuraditos todos. ¿Ve? Ahí está la ficha doce. ¿Ve? ¿Cómo se trabaja esto, profesor? Draw and drop. Draw and drop significa arrastra. Mi es la primerita. Ahí se va. ¿Ve? Mamá la segunda. Me la tercera. Mima la cuarta. Ahí está. ¿Ve? Poner en orden ascendente. Guarda. Todos están con su enlace. One and two and three and four. Ahí está. One, two, three, four. De paso estoy practicando mi English. ¿No? Ya. Y ahora le digo terminado. Y puedo verificar mi nota. O inclusive le envío a mi profe. ¿Ya? Click. Envío a mi profe. Enviar mis respuestas a mi profesor. Ingreso mi nombre completo. ¿Ya? Por ejemplo, yo soy Pedro. Que había puesto Fernanda. ¿No? Ya. El grupo es Mateuno. Digamos. La asignatura también Mateuno. Y el correo del profesor es Oscar punto panes punto veinte veintiocho arroba gmail punto com. Enviar. Y se han enviado a mi profe. Mi profe ya tiene mi respuesta. Y mi calificación es diez de diez que significa veinte. Listo. Terminado. Yo le daría a mis estudiantes y todos ya tendrían que hacer la actividad. ¿No? Terminaron. ¿Cierto? Terminaron. Ahora por el chat voy a probar aleatoriamente dos dos enlaces. ¿Ya? A ver. De dos damas nomás. ¿Ya? De dos damas que son solteras. A ver. Creo que difícil para encontrar. ¿Ya? Ya. De ángela primero vamos a probar. A ver. De acá. A ver. De ángela estamos probando. Mi mamá me mima. Listo. Ya. Y sigue mandando sus enlaces. A ver. En one and two and three and four. Ahí está. Y le digo finished. Solamente mi nota quiero ver. No lo envío mi profe. Diez de diez. Qué lindo. Parece que sé. Otro. A ver. De ángela. A ver. Ángela. Creo que de ángela he revisado. No, no. No era de ángela. No. Sí. Sí era de ángela. Ay, qué tal situación. De ángela era. De ángela era el que he revisado. Ya. Entonces. Aquí está de Carlos. No he dicho de dos damas. De María Luisa. Ya. No importa de María Luisa. Vamos a revisar. Luego revisamos de Carlitos. Ya. Mi mamá me mima. Listo. Uno and yo. Dos and tres and cuatro. Ya. Mira. Tienes que dibujar exactamente el cuadrito para que no dejes esos bordes. ¿Ve? Ya bueno. Pero ahí está la actividad. Solo es mano. Ya. Le puedo decir terminado. Solo quiero ver mi calificación. Y ahí está. Diez de diez. ¿Ve? Listo. A ver. Ahora de Carlitos. A ver. De un varonzote como Carlitos. A ver. Ahí está. Mi mamá. Me. 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 Listo. Mi mamá me mima. Ya. Acá hay algún problemita. Ah. No le has puesto el comando acá. No le pusiste el comando acá a Carlitos. Puedes editar. ¿Ya? Puedes editar. O sea. Uno no me va a funcionar. Si dos. Si el tres. Si el cuatro. Te olvidaste del drag dos puntos uno. O le pusiste mal de repente el comando. Revísalo. ¿Y cómo lo reviso profesor? Ah ya. Lindo. Mira. Para que revisen mis estimados estudiantes. Mis estimados coleguitas. ¿Sabes qué van a hacer? Para que lo revisen. Van a ir acá. Donde está su usuario. Extienden la lista desplegable. Y eliges mis fichas. Mis fichas. Mis fichas. Ahí vas a ver tu ficha. Mira. Ahí están las dos que acabo de hacer. Como fallé algo en la ficha número dos. Hago clic en ella. En la ficha dos. Ya está abierta la ficha dos. Y edito. Editar. Y ya tengo la posibilidad de poner el comando. O corregir el comando que he cometido algún error. ¿Ve? O le dejé en blanco y le pongo ya. Y una vez terminado. De nuevo lo guardo. De nuevo el guardar. ¿Ya? De nuevo le haces clic al guardar. Acá. Y listo. Ya. Ok. Con eso corriges. A ver. De un. De Miguel. A ver. De Miguel. Ya. Ahí está. Mi mamá. Mi ma. Oye. Mi ma. Uno en dos. En tres. En cuatro. Ya está. Terminamos. Listo. Con ellos terminamos. De hecho si no nos pasamos más tiempo. Ahí está. Diez de diez. Y ahora hacemos la ficha número tres. ¿Ya? La ficha número tres. Rapidito mis estimados colegas. Disculpen de los que no estoy revisando. Pero los demás coleguitas pueden ir visitando las fichas de los demás. ¿Ya? Y pueden ir comentando. Muy bien. Este. Pedrito. A ver. De quién están enviando. Pueden comentar. ¿Ya? Muy bien. Juliana. Está bien tu actividad. Muy bien. Lucy. Muy bien. Jaime. ¿No? Carmen. Eso indica que están visitando, digamos, la actividad del colega y estamos verificando. Ayuden, por favor. Ayuden. ¿Ya? Entraste a la actividad de Carlitos. Por ejemplo. Carlitos, te faltó el segundo cuadro poner el comando. Por ejemplo, lo ayudamos. ¿No? ¿Ya? María está perfecto. Miguel, chévere. Y así. Ayúdenme, por favor, coleguitas. ¿Ya? Mientras entonces, vamos creando la actividad number three. La número tres. Ya. Crea fichas interactivas. Creamos fichas interactivas y le digo empezar. Ya. Ficha número tres. Ficha número tres. Ahí siguen compartiendo, ¿eh? Sigan compartiendo, coleguitas, porque los coleguitas van a seguir revisando. Ya. Creamos la ficha tres, estimados colegas. A ver, a ver, a ver, a ver. Creamos la ficha número tres. Ya. Último llamado. Crear ficha interactiva. A ver, a ver, a ver. Empezar. 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 Vamos a llevar cada animalito donde corresponda, pues. Mira, el gavilán va aquí primerito, ganso, gallina, en gato, ¿no? Van en su lugar. Ah, profe, este es un drag and drop, profe. Drag and drop. Ah, ya, entonces rápidamente le hacemos el drag and drop. Pero, ¿y las imágenes, profe, cómo vamos a hacer? Lo mismo. Enciérralo en un cuadrito nomás, justo, exacto, a cada imagen. ¿Ya? No le vas a poner muy grande ni muy chiquito. Mira. Exactito, ¿eh? Allí. Primera imagen. Segundo, el gatito, también exactito, casi ponlo el gatito. No vayas a encerrar su cuello nomás. O su cabecita nomás. Lo vamos a degollar al momento y llevarlo al otro lado. ¿Ya? Entonces, exactito, el animalito. Listo. Ahí, por ejemplo. Ya está. Y el gabiolán, gabiolán, también lo ponemos exactito. Ahí, ¿ve? Listo. Esa mano del profe Óscar, oye, ya ahí está. Ya tengo los cuatro animalitos encerrados y ahora los cuatro cuadritos aquí también. De todas maneras, tenemos que poner quién se va y a dónde va. ¿Quién se va a los animalitos? ¿A dónde? A estos cuadritos que vamos a poner acá. ¿Ya? Listo. Entonces, tú vas poniendo por aquí, mano, mano, mano. Listo. Pero te das cuenta que es sumamente sencillo, ¿sí o no? ¿Ya? Ahí, ¿ve? Y listo. Ya. ¿Qué debemos poner ahora, coleguitas? Una vez encerrado las ocho figuritas, ¿qué debemos poner? A ver, me dicen. ¿Qué me dicen? A ver, ¿qué debemos poner a continuación? Ah, drag and drop. Ya, listo. Los comandos drag and drop y con la numeración. Perfecto. Entonces, ya mentira, estoy yo acá. Ya, ustedes no me haganlo, pero yo me siento. Ya, los miro, ¿ya? Ya. Irene también, ya le voy a mirar nomás. Además, ella me ha dicho que ya hizo, ¿ya? Ya, entonces yo lo dejo ahí todo, ¿ya? ¿Me avisan cuando terminen? ¿Me avisan cuando terminan? Ya. No, profe, tienes que chambear tú, si no. Ya, entonces, el primerito, a ver, la gallinita, ¿dónde va a ir? A ver, la gallinita, ¿dónde va a ir? Acá abajo, la gallina es el tercero. ¿Ya? ¿Quién va a ser el primerito? A ver, el gavilán. Entonces, me voy en el gavilán y le pongo drag. Drag, dos puntos, uno. No, gavilán, ahí va a ir. Y aquí le puedo poner en orden también, drop, dos puntos, uno. ¿Ve? Uno a uno. Puedo poner también así. ¿Quién es el dos? El ganso. El ganso, entonces, va a ser el drag, dos puntos, dos. Y el ganso aquí, voy a ponerle el drop, dos puntos, dos. Arriba, ya sabes, drag, el que se va a mover, ¿ah? Porque puede estar abajo también el que se va a mover, ¿sí o no? El que se va a mover siempre es drag. Y el que va a recibir es el drop, ¿ya? Porque aquí estas imágenes yo lo pude haber puesto aquí abajo. Entonces, abajo va a ir el drag y arribita el drop. Solamente tú debes saber. El que se mueve es drag. Y el que va a recibir es el drop. Ya. Tercero es la gallina, ¿ve? Entonces, la gallina es el drag. El drag, tres. Y acá, donde dice gallina, será el drop, tres. El gatuno, el gatuno es el drag, cuatro. Y el gatuno aquí es el drop, cuatro. Qué lindo. Ah, ya, ya. Ya hemos terminado, pues. Uh, María Luisa me está ganando. Y María Luisa, esta no es una competencia, María Luisa, ¿ah? Ya, ya. Listo, ya estamos. A ver, verifico. Drag uno, drag dos puntos uno, drag dos puntos dos, drag dos puntos tres, drag dos puntos cuatro. Y abajo sí está en orden. Pues, drop uno, drop dos puntos uno, drop dos puntos dos, drop dos puntos tres, drop dos puntos cuatro. Y listo. Y lo guardo, comparto, le pongo el título. A ver, este, animales, animales, le pongo, por ejemplo, en idioma, es Spanish, que me dicen por aquí. Me emocioné, dice María. También, María Luisa, está muy bien. Yo estoy vacilando, ya sabes, ¿ah? Yo puedo poner, este, a ver, naturales, ¿no? Ya, de mis tiempos, ¿ah? Ciencias de la naturaleza, ya. Oye, ciencias de la naturaleza, curso uno. Tema principal, ¿no? Animales, ya, digamos, los animales. Otros contenidos. Relación de textos. Descripción. Relaciones. Los animales. Descripción. Descripción. Nombre. Listo. Ya. Acá, ¿qué me dicen? Terminado. También me dice Juliana. Ya, y lo guardamos, pues. Y lo guardamos. Ah, ya, elige la edad apropiada, no elegible edad. Ah, qué descuido de este profe, ¿ah? Muy descuidado. De siete a ocho añitos. Listo. Guardo. Y ya está para compartir, ¿ve? Acá ustedes nomás tienen su ficha, que yo voy a compartir ahora mi ficha. ¿Ya? Mi enlace. Listo. Ya. Ahora sí, ¿ve? Entonces, revisamos. De la que se emocionó. A ver, vamos a revisar su enlace. Ahí está. Una revisión nomás. A ver, la gallinita. ¿Dónde va la gallinita aquí? Listo. ¿Dónde va Gatuno? Aquí. ¿Dónde va Gansuno? Aquí. ¿Dónde va Gabiluno? Aquí. Listo. Le pido la calificación. And finish. Mi calificación nomás. Y diez de diez. Perfecto. Una más. A ver. De Rosa. Rosa que me ha enviado dos veces. A ver, vamos a ver. Rosa. Rosa. A ver. Al relacionar imagen y texto. Gallina por acá. Oye. ¿Qué pasó? Gatuno por acá. Gabiluño. Oye, al Gabiluño no le has puesto el comando, Rosita. Al Gansuno, sí. Al Gabiluño no le pusiste. Edítalo. Edítalo y completa. Al Drag uno. O de repente le pusiste mal. De repente, como yo estaba poniendo con U, las he puesto con U también. Ya no reconoce el comando. Edítalo, como ya indiqué. Y corrígelo. Ya. Listo. Vamos a hacer la ficha cuatro. La ficha cuatro. Ya. La ficha cuatro. Para que edites, Rosita. Para que edites. Ya. Todos. Para que editen. Cuando quieren editar, si salió algo mal. Se vienen acá. Miren. Miren. Atentos. Si queremos editar. Ya. Ahorita, la siguiente que viene, creo que ahorita, saber de repente si esa responde tu respuesta. Ya. La ficha cuatro. Ahorita vamos a hacerlo. Ya. Miren. 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 Ya. Ya. Miren. ¿Dónde vas a entrar para corregir tu ficha? Si hay algún error, como en el caso de Rosita y hace un rato, como en el caso de otra coleguita. Miren. Entras donde está tu usuario y le dices mis fichas. Mis fichas. Clic en mis fichas. Mira. Ya tengo tres fichas. ¿Ve? De repente he cometido un error en la tercera o en la segunda. Si es en la segunda, eliges. Eliges la que tiene el error. Clic. Y ahí está. Verificas que es la ficha. Y listo. Le haces clic acá. Mira, mira, mira. ¿Ve? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? A ver. Grandazo. Editar. ¿Ve? Editar. Listo. Con eso haces clic en editar. Ya. Haces clic en esta opción que dice editar. Y listo. Vas a poder corregir. Mira. Clic en editar. Y ya puedo corregir. Si escribí mal, puedo corregir. ¿Ve? Estaba con druj. Ah, ya. Entonces, con la A. Drag. Ahí puedes corregir. Y lo vuelves a guardar. Lo vuelves a guardar. ¿No? Y le dice reemplazar ficha existente. Guarda la ficha. ¿Ya? Acá me dice que elija esta de acá también. Sí quiero compartir. Ya. Entonces, le dices en guardar. Si quiero compartir, reemplazar la ficha y guardas. Nada más. ¿No? Y guardas. Listo. Ya de nuevo tienes el enlace. Ya nos puedes compartir. Corregido. Muy bien. Ahora hacemos la ficha number four. La ficha number four. A la pregunta que me está dando Carlitos. De repente esta sea la respuesta. ¿Ya? A ver, Carlitos. Vamos a ver. ¿Ya? A ver. ¿Todos listos para la ficha cuatro, coleguitas? ¿Listos para la ficha cuatro? Pónganme mensajes. Sí, sí, sí. Sí, no, no, no. Ficha número cuatro. ¿Todos listos para la ficha cuatro? Yes, Ari. Yes, yes. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Solamente tres. Los demás creo que, a ver, vamos a escuchar. Creo que hay ronquidos. Creo que hay ronquidos. Jaimito está vivo, está vivo. Daisy también. Lucy también, sí, está ahí de pie, de pie todavía. ¿No? Los demás creo que ya se durmieron. Hola. Hola, hola. Ah, ya, sí están, ¿no? Sí, Carmencita sí, pero creo que algunos baroncitos ya se han dormido. Algunos creo que ya se han dormido. Ah, buenas noches. Deja dormir. Ja, ja, ja. Deja dormir, profe. Buenas noches. Ja, ja, ja. Listo. Entonces, vamos a seguir, vamos a seguir. Ya falta poquito. Ahí está. Juliana dice presente. Aquí bien despierta. Mis hojazos están abiertos. Ya, vamos. Creamos la ficha cuatro. Rápidamente. Crea ficha interactiva. Empezar. Y seleccionamos el archivo. Seleccionamos el archivo. Le digo la ficha cuatro. Ficha cuatro. Ficha cuatro. Ficha cuatro. Y abrimos. Ya está la ficha cuatro. Ficha cuatro. Listo. Y enviamos. Abrimos entonces la ficha cuatro. Ahí está, ¿eh? Esta es la ficha cuatro. Esa creo que era la que estaba preguntando nuestro amigo, ¿no? Este. Jaime creo, ¿no? Jaime, no. No era Jaime. Sí, Jaime creo que era. Carlos. Carlos. Ajá. Calitos. Por ejemplo, aquí dice, ¿eh? Marcar con una X la opción. La X, disculpa. La X, la opción que muestre el significado de la palabra. Ahí está, ¿eh? Entonces, esta es simulada, Carlitos. Esta es simulada, ¿ya? Es simulada. ¿A qué me refiero con simulada? Simple. A ver. A ver, me ayudan. ¿Dónde se va a marcar la respuesta? Aquí nada más, ¿no? Aquí. Entonces, vamos a poner los cuadritos en los tres. Pero, profesión, ¿no? La respuesta, sí. Pero al alumno déjale los tres. Pues, que él sepa en dónde va a marcar la X. ¿Ya? Estamos. O sea, el hecho de que aquí hay una respuesta nomás, no significa que le vamos a poner cuadrito en una nomás, ¿no? Le vamos a poner en los tres o cuatro opciones que le vamos a poner acá. Para que el alumno tenga la posibilidad de elegir la A o la B o la C o la D, ¿sí o no? Claro. ¿Ya? Entonces, dibuja los cuadritos acá, ve. Ti, tirín, tin, tin, va una. Ti, tirín, tin, tin, van dos. Ti, tirín, tin, tin, van tres. Listo. Ahí está. Listo. Listo. Ya. Profe, y ahora, ¿cómo le indico cuál es la respuesta correcta? ¿Cómo le vamos a indicar cuál es la respuesta correcta? No me digan cuál es la correcta, sino cómo le indico cuál es la respuesta correcta. ¿Cómo le indico a Live Workshits cuál es la respuesta correcta? Díganme. Por lógica. Por lógica nada más. No hay nada del otro mundo aquí. Ya, a ver, hay un chat. No, no van a arrastrar nada, no van a arrastrar nada. Porque acá te dice, ¿eh? Marcar con una X la opción que muestra el significado de la palabra. Ya, ¿cómo le indico? A ver, hay otra respuesta. Le pones una X. Claro, Carlitos, marco X. Y a propósito, ayúdenme aquí. ¿Cuál es la respuesta? Peregne. ¿Cuál es? ¿Deseo que suceda algo continuo, incesante, que no tiene intermisión? Propiedad de un cuerpo de emitir una luz débil. La 2, ya la segunda. Entonces, ¿sabes qué? Como esa es la respuesta, le pones la X. Nada más. ¿Ya? Le ponemos la X allí. ¿Y en las demás, profe? En blanco. En blanco. Las demás en blanco. No llevan nada, pues. Esas no son las respuestas. La que debe tener X es la segunda. ¿Cierto? Ya. Ahí nada más. Así de simple. Ah, ya. Y las demás van a quedar expuestas para que el alumno se pueda equivocar. Pues, ¿no? De repente, alguno me marca en el primero. Alguno me marca en el tercero. Pero te marquen en el segundo. Ahí corresponde y le va a calificar verdadero. ¿Ya? Y aquí abajo lo mismo. Lo mismo. Entonces, marcamos los cuadritos acá. ¿No? Listo. A ver. Zamano del profe. Qué vergüenza, Zamano. Pero no me critiquen mucho. Que así a mi edad también van a llegar, ¿ah? Bala dos. Bala tres. Ahí, la tercera. Oye, ¿y en esta tercera cuál es la respuesta? Compasión. Que no tiene ni puede tener fin ni término. Limpio y libre de las añadidas. No, no. De cosas añadidas que no sé ni leer hoy. Sentimiento de pena, de ternura. ¿Cuál es, ah? ¿Cuál es? La tres, dice Jaimito. Ya. Entonces, en la tres. La tres me están coincidiendo, ¿ah? Ya. La uno me han dicho, creo. No, no. No, no. Y sí. Ya, ese era el anterior, creo. ¿No? Ya. Aquí, ¿cuál sería? La tres me están coincidiendo o no? A ver. Rosa también dice la tres. Jaimito tres. Los demás. Deja dormir, me han dicho. Ah, ya. Sigue despierto Jaimito. Yanela también. Ya la tercera. Entonces, en la tercera, ¿qué hago, ah? ¿Qué hago en la tercera? ¿Qué hago en la tercera? ¿Qué hago en la tercera? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Colocar X allá. Entonces, la X. Coloca la X nada más, profe. ¿Y por qué le pongo la X? Porque arriba dice, pues, marcar con una X la opción que muestra el significado de la palabra, ¿eh? Ajá. Sí. Y listo. Asunto terminado, mis estimados coleguitas. Asunto terminado. Le pongo la X donde corresponde y las otras quedan vacías. Y para nuestro alumno también debe estar así, pues. La X debe estar en el lugar correcto, las otras deben quedar vacías. ¿Sí o no? Ya. Guardamos entonces. Guardamos. Ya. Quiero compartir mi ficha con otros profes. Título. A ver. ¿Qué era? Significado de palabras, ¿no? Significado de palabras. Ya. De palabras. Ya. Listo. Idioma. Spanish. Spanish. Asignatura. Comunicación. Pongámosle así. Curso. Nivel uno. Tema principal. A ver. Significado. Vamos a poner ya. Palabras. Otros contenidos. Este. Relación de textos. De repente no. Ya. Edad. De ocho a nueve añitos. No. Más es esta, ¿no? A ver. Vamos a poner. De diez a once añitos. Alguien me está corrigiendo. Profe. ¿Qué pasa? Ah, no. Ya están mandando. Está un poquito. ¿Cómo me han dicho antes? Este. Se emocionaron, ¿no? Ya. Entonces, aquí significado. Significado. De las palabras. Listo. Y guardamos. Ya. Y mi enlace. Mi enlace. A ver. Ya. Mi enlace. Listo. Y aquí pongo mi enlace. Ahí. Ahí. Tú misma. Tú mismo puedes comprobar tu enlace. ¿No? Si estás en el Chrome. Chévere. Abres una nueva pestañita. Acá. Clic en los tres puntitos. Le dices nueva ventana de incógnito. Se abre esa ventanita negra. ¿Ve? Oscurita. Y allí pegas tu enlace. Pegas. Enter. Y tú mismo estás verificando tu actividad. ¿Ve? A ver. Aquí. La X era aquí en la segunda. ¿No? Y la X era en la tercera. Si no me equivoco. Ya. Y le digo calificar. ¿Ve? A ver. Terminamos. Calificamos. Solo quiero mi calificación. Diez. Está perfecto. Verdecito y verdecito me sale. ¿Ve? Ya. Pero imagínate que ahora voy a probar a fallar. Ya. Le voy a marcar la X en la tercera. Le voy a marcar la X en la primera. Estoy fallando en las dos. Debe ponerme cero. ¿Sí o no? A ver. Termino. Mi nota. Cero. Me puso rojito. Me puso rojito. ¿Ve? ¿Qué dices, coleguita, que me preguntaste si se puede hacer? Sí. Ahí está simulado. ¿No? Perfecto. ¿Ve? Varias opciones. Una es la respuesta donde tiene que poner la X. ¿Cierto? Incluso con esto también puedes hacer verdadero, falso, verdadero. ¿Sí o no? Sí o no. Claro. ¿No? Pones afirmaciones. Y aquí le pones, tú mismo le pones V si es verdadero, F si es falso, V verdadero, F si es falso. Y así va a calificar el sistema de Live Worksheets. ¿Sí o no? Ya. Listo. Ficha cuatro terminada. Ficha cuatro terminada. ¿Ya? Y hagamos la ficha cinco. Ya hay varios que están enviando. ¿Ya? Perfecto. Está muy bien. Parece que estamos en malados. Vamos a la ficha cinco. Empezamos la ficha cinco. Empezar. Ya. Oye. A ver. ¿Qué pasó? Ah, ya. Estoy en la ventana de incógnito. Acá. Ficha cinco. Creamos ficha interactiva y empezamos. Empezamos. Listo. Subimos la ficha cinco. Ya. Ficha cinco. Ficha cinco. Lo subimos. Abrimos. Listo. Y enviamos. Ya. Pregunta. ¿Ya cargaron la ficha cinco? Cargaron la ficha cinco. Confirmen. Confirmen. O ya se durmieron. A ver. Sí. Están despiertos. Creo dos. A ver. Sí. Sí. Dice. Sí. Ahí. Ya. Perfecto. Cargaron la ficha cinco. Coleguitas. Jaime dice. Sí. 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 Ya. Apuren. Apuren. Coleguitas. A ver. Hay treinta muchachitos. Incluido yo. Que deben estar despiertos. No quiero oír ningún. Ningún ronquido. Por favor. A ver. Hay varios que no están interactuando. Estimados coleguitas. Ah. Pero sí están mandando su enlace. Sí. Me estoy dando cuenta que están mandando su enlace. Ya. Perfecto. Perfecto. Sí. Tiene razón. Están mandando su enlace. Ajá. Sí. Están mandando su enlace. Está muy bien. Así. Tenemos que trabajar coleguitas. De hecho. A veces por el tiempo no podemos. Ajá. No podemos interactuar con todos. Pero sí están mandando su enlace. Perfecto. Ajá. Ya. Perfecto. Sí. Estoy viendo acá todos los que están compartiendo. Sí. Ya. Sus enlaces han enviado. Ajá. Perfecto. Estimados coleguitas. Entonces. Aquí estamos. Listo. Ahora me dice unir mediante una línea. ¿No? Según corresponda. Ah. La actividad es similar a la que hemos hecho profe de animalito y nombre. Pero en este caso la vamos a cambiar a línea. Lo único que debemos saber es el comando. Estimados coleguitas. ¿No? Ya. Entonces. ¿Qué comando es? ¿Se acuerdan? Coleguitas. Es el comando join. ¿No? Dos puntos y el número. Puede ser el uno. ¿No? O puede ser el dos. Join. Dos puntos. Dos. Y así. Puede ser mayúsculo o minúscula. ¿No? Pero para ello. Pero para ello primero encerramos en cuadritos. ¿Ve? El animalito uno en cuadrito. El animalito dos en cuadrito. Para ponerle el comando. ¿No? El animalito tres en cuadrito. Incluso puede ser un cuadrito más pequeñito. Pero para que la línea agarre todo el área del animalito. Por eso lo dibujamos todo. Ya está dibujado los cuatro animalitos. Ahora sus cuatro cuadritos. Los cuatro textos. Va uno. Van dos. Van tres. Van cuatro. Cuatro. Listo. Ya están los cuatro. ¿Ya? Y ahora como te decía. El join uno. La gallinita que sea el join uno. ¿Ya? La gallinita. Entonces le ponemos join dos puntos uno. Join dos puntos uno. La gallinita. Join dos puntos uno. Así como he puesto en el chat. Join. Join es. ¿Ya? Join dos puntos uno. ¿Dónde está gallina acá? Aquí al último. Entonces aquí hay que ponerle join dos puntos uno. En ambos va ahora. ¿Ya? En el primero. Ahora sí se nota clarito. Join dos puntos uno. ¿Ya? Ahí está. Y en donde corresponda. ¿Dónde está gallina acá? ¿Ve? Join dos puntos uno. Join dos puntos uno. Join dos puntos uno. ¿Ya? ¿Qué más? Al gato. El gato que sea el join dos puntos dos. Join dos puntos dos. ¿No? Y gato está acá. Entonces ahí le ponemos join dos puntos dos. Luego viene el ganso. A este gancito le ponemos join dos puntos tres. ¿Y dónde está ganso aquí? Arriba. Ahí le ponemos join dos puntos tres. ¿Qué viene? El gavilucho. El gavilucho entonces es el join dos puntos cuatro. Y el gavilucho acá que es el join dos puntos cuatro. Y listo. Asunto concluido. Asunto terminado. Entonces aquí le hemos puesto en orden. La gallina join uno. El gato join dos. El ganso join tres. El gavilán join cuatro. Y al otro lado según corresponde. La gallina como es join uno. La gallina aquí debe ser el join uno. El gato como es join dos. El gato aquí deben ser join dos. El ganso como es join tres. El ganso aquí debe ser el join tres. Al otro lado. ¿No? Y el gavilán como es join cuatro. El gavilán debe ser el join cuatro en el texto. ¿Ve? Lado a lado. Y listo. ¿Sí o no? Listo. Estimados colegas. Eso es todo. ¿Ya? Asu. Juliana está apuradita. Que Juliana está media cansadita. Creo que está a punto de dormir. Entonces ya mandó su enlace. Ahora sí me puedo dormir. Dice. ¿No? Ya. Entonces yo también voy a guardar. Guardo. Guardo. Comparto. Y le pongo el título. ¿No? A ver. Unir con líneas. Unir con líneas. Ya. Con líneas. Ya. Con líneas. La vamos a corregir. Idioma. SP. Spanish. Asignatura. Ya. Ya. Este. A ver. Comunicación. Vamos a agarrarnos de la comunicación. Ya. Curso. Uno. Nivel uno. Tema principal. Animales. Otros contenidos. Ninguno. Relaciones. Vamos a poner. ¿No? Relaciones. Edades entre siete a ocho añitos. Descripción. Unir mediante líneas. Y sí. Y lo guardamos. Guarda. Están un poquito apuraditas. Guardamos. Y ya tengo el enlace que puedo compartir con mis estudiantes. Digamos. ¿No? Enlace para la actividad. Para la ficha. Les puedo poner a mis estudiantes. Y les pongo el enlace. Y les envío. Entonces. Mis estudiantes entran a su navegador. Abren el enlace. Y ya tendrían ahí. Mi ficha. Al acercarse. Se vuelve un lápiz grande. Bien tajadito. Y puede unir. Gallinita. Con gallinita. ¿No? Y lo suelta. Gatito. Con gatito. Gancito. Con gancito. Gavilancito. Con gavilancito. Y asunto concluido. Pide su calificación. ¿No? Y ahí está la calificación. Diez de diez. Pero también se puede equivocar. Pues a ver. Pero vamos a ver una equivocación. Gallina. Me equivoco. Con el gavilán. ¿No? Gato. Con gato. Ganso. Con ganso. Y me equivoco. La gallina. Con el gavilán. Dos a dos. A ver. Le digo. Terminado. Pido mi nota. Cinco de diez. Claro. Hay dos errores. En rojito me marca. Este rojito de acá. ¿No? Ya. Este rojito de acá. Que me ha marcado. Y este otro rojito de acá. Que me ha marcado. Son los errores. ¿Ve? Y listo. Ok. Entonces. Cinco fichas. Terminadas. El día de hoy. Sin ningún inconveniente. ¿No? Ya todos han compartido su enlace. Me parece. Hay una. Ah, ya. Repita los comandos. Dice. Ya. Los comandos. Los voy a editar. Esta. Ya. De pasito les enseño a editar. Imagínense que me he equivocado. Entonces. Ya les he dicho. Para editar. Para editar. Para repetir los comandos. Pues no tanto que ustedes vayan a editar. Ya. Claro. Jaimito. Claro. Mira. Para revisar. Mis comandos. Aquí me vengo. A. Mis fichas. Donde está mi usuario. Mis fichas. Ya. Elijo mi actividad. Por ejemplo. Esta. La última. Y le digo editar. Ya. Aquí te aseguro que la duda es. ¿Qué comando es? Es join. Ya. Lo voy a escribir aquí. Grandazo. Ya. Grande. Lo voy a escribir para que veas. Ya. Aquí dentro del cuadrito hay que ponerle el join. Ya. Join. Voy a poner en minúscula para que no ocupe tanto. Join 2.1. Aquí se pone el join 2.1 para la gallina. Ya. ¿Y cuál es el que le corresponde a la gallina? Ah, ya. El que le corresponde es el. La gallina que está abajo. ¿Sí o no? Entonces. Simplemente aquí abajo. Donde está la gallina. También le vamos a poner. Join 2.1. Join 2.1. Profesor. Join 2.1 me está saliendo arriba. Y va pequeñito. No te preocupes. La cosa que pongas bien el comando. Ya. Ve. Join 2.1. Entonces. Tú tienes que poner. Lo mismo. Join 1. Al primer elemento de este lado. Join 1. Al primer elemento de este lado. El que coincide. Gallina. Gallina. Join 2.1. Es el gato. Join 2.2. El que es gato. Buscas acá. Y lo mismo le pones. Join 2.2. ¿Ya? Join 2.2. Entonces. En resumen. ¿Ya? En resumen. ¿Cómo va a quedar? Aquí está la gallinita. Aquí está la gallina. ¿Ya? Digamos en texto. No me te voy a poner. Aquí está la gallina. ¿Ya? Y aquí está el texto gallina. El texto que dice gallina. Aquí está. ¿No? El texto que dice gallina. Entonces. Tú vas a poner. En los dos. El comando. Acá. Join. 2.1. Quería cambiar a color azul. Quiero cambiar a color azul. Permítanme. Join. 2.1. Es la gallina. Y acá. A su texto. Que es la gallina. También le tienes que poner. Join. 2.1. Lo mismo. Profe. Sí. Lo mismo. Al que sea. Join. 2. Le pones. Join. 2. A su correspondiente. ¿Ya? Ya sí. Perfecto. Están compartiendo sus enlaces. Sí. Qué lindo. De Daisy. A ver. Vamos a ver a la de Daisy. 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 Ah. Daisy es la colores. La de colores. ¿Sí? ¿Querías compartir la de colores? Daisy. Sí. ¿No? Verde. Amarillo. A ver. Amarillo. Rojo. Azul. Ya. Listo. Quería compartir la de colores. Seguro. Daisy. Nota. Creo que me ha jalado. 10 de 10. No. No es jaladora. Es la profesora. Rosa. Verde. Rosa. Ahí está. ¿Ve? La de Rosa. Gallina. Gallina. Gato. Gato. Ganso. Ganso. Gavilán. Gavilán. Y le pido calificación. Nada más calificación porque mañana trabajamos cuadernos. Ya. Listo. Perfecto. Perfecto. Juliana también. Juliana. Ya. A ver. Pensé que Juliana estaba durmiendo. Gato. Voy a poner gato. Gallina. Ganso. Ganso. Oye. Esa mano. Ganso. Ganso. Gavilán. Gavilán. No es una canción. Si no estoy repitiendo. Listo. Cinco. Me equivoqué. Doce. Perfecto. Muy bien, coleguitas. Perfecto. Voy a activar micrófonos entonces. Entonces, ¿qué les ha parecido el trabajo el día de hoy? A ver. Activado micrófono. Activado micrófono. Disculpe. Maestro, ¿cómo se hace la incógnita, por favor? ¿La incógnita? ¿De qué? ¿De qué? ¿Cuál es la actividad? Para este, para ver este incógnita, como usted lo abrió. Ah, ya. Arriba en los tres puntos. En la pantalla en incógnito. Ver en incógnita. Ah, ya. La pantalla en incógnito. Ah, ya, ya, ya. Perdona, perdona. Acá. Para que puedas. Mira, cuando yo les digo verifiquen su ficha, podrían trabajar con otro navegador. Yo trabajo, por ejemplo, con el Google Chrome. Tú puedes agarrar el Mozilla si tuvieras instalado o el Edge si lo tienes instalado. Pero, si quieres en el mismo Chrome, también puedes activar tu ventana de incógnito. Acá te vienes aquí arriba, arriba, arriba. A los tres puntitos que está ahí. Mira, ¿ve? ¿Te das cuenta dónde está? Aquí arriba está. Le voy a poner una flechita. Aquí arriba está, ¿ve? Ahí está. Entonces, ahí le haces clic. ¿Ya? Y dice nueva ventana de incógnito, ¿ve? Ahora, ¿para qué abrimos una nueva ventana de incógnito? Lo abrimos para que no me detecte, como aquí en esta ventana normal estoy trabajando con un correo. Abro la ventana de incógnito, de repente para abrir otro. ¿Es crédito para llamar? De aquí puedo probar también mi actividad. Ajá. Puedo probar mi actividad entrando allí. ¿Ve? Ahí pego, ahí pego el link. El enlace. Pégase el enlace y enter para que te carga la actividad. Ya, eso básicamente es para que no te esté detectando tu correo que está en la otra ventanita, ¿ya? Para que no esté detectando ello. Profesor, profesor, buenas noches. Sí, buenas noches. Yo no, perdón, este, perdón, coleguita, este, yo estuve practicando abriendo pestaña nomás. Pestañita arriba. Y ahí hacía mi, mi práctica. Y ya, no hay problema, ¿no? Ya. Sí, no, no tuve problema. Interesante el curso, el tema de hoy día, profesor, gracias. Perfecto. El, el tema es que es una buena práctica el abrir una pestaña de incógnito, porque tanto en esta y en otras herramientas a veces te detecta con qué correo estás trabajando, entonces ya se te hace costumbre, ¿no? Una ventana de incógnito, 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 ya no tienes el conflicto de que, profesor, aquí me, me está poniendo la misma ventana en la que estoy yo y no la que debe ver el alumno. Ah, ya, mejor abre una ventana de incógnito. Entonces, que se haga una costumbre abrir una ventana de incógnito para no tener problema nunca con el cruce de correos, ¿ya? Es una buena práctica abrir la ventana de incógnito cuando vamos a hacer la prueba de alumno, ¿ya? Porque no solamente. ¿Dónde voy, please? Esta herramienta vamos a usar, más vamos a usar, de hecho, ¿no? Ya, dime, dime. Profesor, buenas noches. Buenas. Profesor, ingresé un poco tarde. Quisiera saber, este, ¿me tengo que registrar? O sea, ¿tengo que crearme una cuenta en Worship? Claro, claro. ¿Cuál es el enlace para crear mi cuenta? Cuando tú ingresas, cuando tú ingresas, ya, ni bien ingresas, digamos, aquí te dice acceso profesores, ¿ve? ¿Estás viendo? Aquí. Sí. Ahí, ahí abres esa, esa lista y acá dice registrarse, ¿ve? Aquí abajo. Ahí. Cuando le haces clic en registrarse, te pide estos datos. Tu usuario puede ser como en mi caso, por ejemplo, mi nombre y me he pedido juntito. Oscar Panés, por ejemplo. Si me dice que existe, 23, por ejemplo, le digo. Una contraseña que tú defines, tu correo, el que vas a usar y el otro correo, país Perú, no soy robot, aceptas esta, he leído y regístrate. Cuando te registras, te dice, te hemos enviado un correo y revisas el correo con el cual te has suscrito y te va a aparecer un correíto que tiene esto, ¿ve? Bienvenido a Live Worksheets. Ahí, ¿ve? ¿Te das cuenta? Entras a ese correo y te dice ya, te has activado o tienes que hacer clic para activar la cuenta. Clic, le haces ahí y ya activaste la cuenta. Entonces, la siguiente vez, cuando aparece esta ventanita, te va a decir, ya activaste tu cuenta, ahora puedes ingresar. Entonces, ya vienes aquí, le pones el correo con el que te registraste, le pones la contraseña que tú indicaste al entrar, rápidamente ya te va a reconocer con tu usuario. Ve, en mi caso, como Oscar Panes 2, que es mi otra cuenta, ¿ve? Ya te va a reconocer. La cuenta puede ser cualquier, cualquier, un Hotmail o un... Al correo puede ser Hotmail o Gmail, no hay problema, el correo. Ah, ya. Sí. Ya. Profesor, por favor, yo quería ver, ¿cómo visualiza usted la calificación? Eso me interesa saber. Por ejemplo, le hemos mandado, hemos hecho este, en su link que usted mandó, y a ver cómo lo visualiza. Ya. La nota de los estudiantes. La nota de los estudiantes. Ah, ya, cuando le envían con nombre y apellido al correo del profesor, esa práctica, por ejemplo, la vamos a hacer mañana, donde el docente ya recibe la nota, ¿no? Bueno, ya, para ello, vamos a crear, como decía, por ejemplo, mi, mi grupo de estudiantes y su usuario de los estudiantes. Entonces, ahí va a llegar, por ejemplo, este, los alumnos de matemática tienen cinco alumnos, ahí te va a llegar sus notas de ellos. Ajá. Gracias. Esa práctica la vamos a hacer mañana, creando ya los usuarios de los alumnos. Sí, ya, ¿alguien más? De repente, voy a dejar de compartir, estimados coleguitas. Y allá, perfecto, voy a compartir entonces, ya, voy a compartir justamente para indicarles. ¿Cómo salimos? Dice, normalmente hacemos clic en este, nuestro usuario que está activo acá, ¿no? Ya, y le decimos salir aquí, la última opción, ¿ves? Salir. Y listo. Ya salimos de esta cuenta. Mañana, que vamos a volver a ingresar, nuevamente hago cargo Live Worksheets, me voy a acceso a profesores, pongo mi usuario y le pongo mi contraseña creada, ¿no? Y le digo entrar y ya me debe reconocer, ¿ves? Entonces, para salir ahora, simplemente la lista desplegable y la última opción que dice salir. Listo. Con eso ya podemos apagar la máquina. Perfecto, perfecto. Listo. Muy bien, Dimit. Sí. La consulta. Dime. ¿Acepta cualquier ficha interactiva? O sea, cualquier ficha de algún texto que tengamos, ¿lo acepta? Si yo le tomo de repente una fotografía y lo subo a una imagen a... De un libro, ¿lo acepta? ¿Lo acepta si lo aplico aquí? ¿Una imagen? Claro. Sí, una ficha que yo tengo, una ficha de un libro de trabajo de los niños. Claro. ¿Cómo le puedo decir? Le tomo una foto y le subo a mi archivo y de ahí lo consigo. ¿No es un interactivo? A ver, mira, mira, voy a probar a ver aquí operaciones básicas. Mira, rapidito te voy a poner, ¿ah? Operaciones básicas. O cuatro operaciones de repente. A ver, imágenes. Ojalá que me dé aquí cuatro operaciones. Acá está. A ver. Unas sumitas nada más puedo hacer, ¿ya? A ver, que no sea muy completo. Esta, por ejemplo, ¿eh? Esta imagen. Ya, la voy a descargar, ¿ya? Guardar imagen como... Y le voy a poner operaciones básicas, ¿ya? Operaciones básicas. ¿Ya? Listo. Ahora me voy a mirar Worksheets. Voy a decirle Crea Ficha Interactiva. Estamos. Empezar. Me pide el archivo. A ver. Clic. Operaciones básicas. ¿Dónde está? En descargas o imágenes. Imágenes creo que le he puesto. A ver. Operaciones básicas. ¿Dónde la puse? A ver. Por acá arribita debe estar. A ver, a ver, a ver. Operaciones. Creo que lo guardé en descargas. Un ratito, perdón. No está. Vamos a descargar de nuevo. Qué lindo muchachito. A ver. Un ratito, un ratito. No he visto dónde lo guardé. A ver. Guardar en... Guardar imagen como... En escritorio creo que lo he guardado, ¿no? Ahí está. En escritorio lo he guardado. A ver, vamos. Ya. A ver. Le digo subir. Elijo escritorio. Operaciones básicas. Acá está, ¿eh? Ya. Lo abro. Esa que acabo de dejar, ¿eh? Enviar. Ya está. ¿Qué tengo que hacer aquí? A ver, para que se vuelva interactivo. Los cuadraditos. Los cuadraditos. Y listo, ¿eh? Ahí está. Los cuadraditos. Y decirle, cuatro cincuenta y uno más tres sesenta y nueve. ¿Cuánto debe salir? A ver. Debe salir cero. A ver. Diez. Va cero. Once. Doce. Veinte. Ochocientos veinte, ¿no? Sí. Ochocientos veinte. Listo. Aquí, ¿cuánto debe salir? Siete. Aquí va nueve. La última. ¿No? Aquí tres. Va uno. Y trescientos diecinueve, ¿cierto? Si me equivoco, no me ven a condenar. Nuevecientos. Nuevecientos. Maestro, ahí ya no se pone discurso de trastrof. Ya no se pone ahí. No, ya para que ponga la respuesta nomás. Había que avisar la respuesta para que ponga la respuesta. Claro, porque aquí es una suma, ¿ves? Es una suma, es una resta acá, es una resta. Bien. Entonces, en cada uno ya le vas poniendo el que corresponde. Te das cuenta que yo conseguí esta imagen acá, ¿ves? Conseguí la imagen acá. ¿Ve? Ya está. Y ahorita yo lo puedo compartir. Le voy a decir que se ha terminado. Ya lo voy a compartir. Le voy a poner título, idioma, Spanish. Asignatura, tan, 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 tan. Su nivel uno, tema principal, tan, 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 tan. Contribuido, tan, 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 tan. Edades de diez a... Descripción, tan, 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 tan. Qué lindo el profe Tarantantán, ¿no? Ya ha visto. Y lo compartimos. A ver dónde está mi compartida. Acá. Y listo. Ahí está, ¿ves? Para que ponga el resultado del alumno. ¿Ve? Ya el alumno puede poner, a ver, nueve más uno, diez. Va. A ver, doce. Va, ¿no? Y el alumno puede poner ochocientos veinte, por ejemplo. ¿No? Listo. Y le da terminado y le va a calificar, pues, ¿ves? Cinco puntitos verde. El otro no está calificado, ¿ves? No, perdón. Perdón. Pero lo malo es que ahí no respeta el valor posicional, ¿no? Claro. No hay manera de ser grande. Porque eso hay que cuidar en los niños de esa edad. El estilo habría que editarlo, ¿no? Ajá. Pero por lo demás, fíjate que agarramos cualquier elemento, incluso, me está diciendo, por ejemplo, Daisy, que tiene sus actividades en PDF, por ejemplo. Ajá. Daisy, ¿tú asististe al curso, tú asististe al curso de gestión de PDFs, ¿o no? Me ha servido, ¿eh? Porque me mandaron la devolución profesional para hacer un, una declaración, jure, ponerme, voy a digitar y me firmo, y ya lo hice. Ah, ya, claro. Pero ahí, por ejemplo, también tenemos la opción de sacarle hojitas a todo el archivo PDF, ¿sí o no? Le saco la hoja 1, la hoja 28, la hoja 34, las fichas que quieras trabajar, extrae, las nomás. Ajá. Y listo. Como PDF las puedes subir, no hay problema. Ajá. ¿Ya? Gracias. Sí. Si requiere, mañana hacemos el ejemplo. Lo tienes listo tu PDF y con eso trabajamos. ¿Ya? Ya. Listo. Ok. Eso sería todo, creo, estimados coleguitas, ¿no? Excelente. La voy a dejar de, la voy a dejar de grabar porque, oh, hola.